Muy linda, estuvimos acompañados en Facebook durante casi media hora. Hice una recorrida por la calle para ver cómo estaba mi San Pedro después de una semana tan triste, de una semana en la que se han ido tantos vecinos queridos, tanta gente conocida. Se han enfermado tantos otros que hoy están cursando prácticamente una internación domiciliaria en sus casas, que se han tenido que alquilar equipos de oxígeno fuera de San Pedro, dentro de San Pedro, que han tenido que recurrir a recursos que jamás se imaginaron tener que llevar a sus propias casas porque no había camas ni en las clínicas, ni en el hospital, ni en ninguna parte, ni en la terapia intensiva. Gente que ha tenido que ser derivada. Hace instantes nada más falleció la mujer que fue derivada Salto, una mujer de 58 años que fue derivada la semana pasada por falta, perdón, a principios de esta semana por falta de camas. Bueno, qué decirles en esta mañana en la que, como les decía hace instantes nada más, para mí es la única fiesta semanal, es poder hacer radio una vez por semana y transformar esto en un festival de alegría, de noticias, de denuncias, de comentarios y demás. Pero, qué decirles en esta mañana, en el día uno de confinamiento, en el que, bueno, todos los días aparecemos con alguna cuestión nueva en la que le digo a Rafael, sí, sí, nos atiende hoy el infectólogo. Tantos infectólogos que estamos acostumbrados a atenderle. Acabo de enviar un mensaje a uno de los infectólogos más renombrados de la República Argentina y nos ha dado una nota para el día de hoy ante este planteo que le hemos hecho. Miren, la verdad es que tenemos la circulación de las dos cepas y si ya mismo lo podemos poner, lo vamos a poner al aire, que tenemos la circulación de las dos cepas. Ayer se confirmó la cepa andina, esta semana se confirmó la cepa del Reino Unido y qué decirles si cuando empezamos a tirar del hilo y a tratar de saber lo que los periodistas tenemos que saber para poder informarles a la población porque no hacemos terrorismo mediático, ni asustamos, ni hacemos que la gente tenga consecuencias psicológicas, ni preguntamos para contarle y chismear con nuestros amigos por los grupos de WhatsApp, quién es el infectado, quién no es el infectado, sino que empezamos a tirar del hilo y descubrimos que estando detectado el caso, muy detectado, teniéndolo prácticamente cercado en un barrio de la ciudad y nos preguntamos después de un año tan difíciles en un lugar tan chiquito como el nuestro, tener acciones preventivas, o sea, menos soberbia y un poquito más de humildad. Bueno, en realidad como no soy infectóloga, no soy especialista ni nada, simplemente una periodista que lleva 30 años aquí informando a la población, haciendo de el periodismo una vocación de servicio, dije, ya vemos a los que saben, a los que nos dicen, bueno, sí, ya sabemos que no tenemos vacunas, ya sabemos que nos tenemos que encerrar, nos vamos a encerrar porque nosotros nos vamos a tener que encerrar porque no nos vamos a enfermar, no porque nos lo diga un DNU, no sé si esto está claro a esta altura del partido. Ahora, todas aquellas acciones que pudieron haberse hecho y que se mezclaron con la política partidaria, como si la vacuna fuese una ideología la que tenemos que tener, es verdaderamente increíble. Entonces, para saber de estas cepas, para que ustedes sepan de estas cepas, para que sepan de quienes estudian esto, lo llamamos a Roberto de Vag, a quien le agradezco enormemente, también agradezco la gestión que hicieron para que pudiera hablar con él en esta mañana. Roberto, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Roberto, dos cuestiones básicas para una población tan chica como la nuestra, que es saber qué implica tener dentro de nuestra población confirmadas, después de un mes, la circulación de la cepa andina y de la cepa del Reino Unido, la cepa británica. ¿Qué son exactamente? Y también de las variantes de Manao. Bueno, son variantes del virus original. El virus original de Wuhan se produjo en él mutaciones, y esas mutaciones generaron miles y miles de variantes, pero hay cuatro, todos tres específicamente de preocupación. ¿Por qué preocupación? Porque, bueno, producen más tasas de infecciones y son más transmisibles. Algunas de ellas, como la del Reino Unido, en Sudáfrica, son más severas, y algunas de ellas tienen la probabilidad de las vacunas no ser efectivas, como es el caso de Sudáfrica. Entonces, son un grupo de variantes que preocupan, porque, bueno, son más transmisibles, al ser más transmisibles, enferman más cantidad de personas, se enferman más los jóvenes, se ocupan más camas de hospitales o clínicas del sistema de salud, se ocupan más camas de terapia intensiva, y eso produce colapsos en los sistemas sanitarios, y empieza la probabilidad de grandes complicaciones en la atención de los pacientes. Obvio que estamos con las dificultades de que el Instituto Malbran está desbordado, toda la gente que vivimos en el interior tenemos que esperar mucho tiempo hasta que se hace la secuencia genómica y podamos saber y demás. Nosotros, pero, y con el diario del lunes todos opinamos un poco, pero, ¿qué es lo que un infectólogo recomienda hacer cuando tiene grupos reducidos de población, o cuando puede aislar, o sea, porque esto, planteado esto en Lanús, en Berazategui y demás, es un disparate, pero planteado en lugares, en poblaciones o pequeñas poblaciones con mil habitantes, mil doscientos habitantes, tal vez uno pueda tomar otro tipo de medidas. ¿Qué es lo que se recomienda hacer una vez detectada la cepa, o sea, o confirmado por lo menos que esa cepa fue enviada al Malbran a analizar? Bueno, no, no es, no es, no se falta ya mandar las variantes para las cepas del virus para ver qué variante tiene, ¿por qué? Porque ya se sabe que circulan estas tres y realmente lo que ya estamos, o sea, la probabilidad de saber si es una variante o la otra no cambian ni modifican nada la situación epidemiológica, que siempre es la misma, es decir, en una localidad pequeña o grande lo que hay que hacer es una buena comunicación, una comunicación creíble para que las personas tomen de esa credibilidad las medidas para cuidarse. El segundo es que tienen que mejorar la política de testeos, es decir, se tienen que abrir más centros de testeos, tienen que haber más gente en teléfono llamando a las personas que están infectadas y saber con quiénes estuvieron para llamar a esas personas que estuvieron y poder decirles que no tienen que salir, que se tienen que aislar. La tercera pata de todo esto está en conseguir y acceder a las vacunas. Ahora, cuando todas estas tres cuestiones fallan, son ineficaces, lo único que nos queda es, o mejor dicho, lo único que le queda al Estado es producir restricciones para que las personas, bueno, sean sometidas a esas restricciones, haya menos contacto entre las personas y de esa manera se trata de evitar la transmisibilidad, que cuando son tan transmisibles, solo con las restricciones no es suficiente, porque yo puedo restringir 15 días, después libero y después sigue aumentando la transmisibilidad, y la solución está en la vacuna, sin ninguna duda. Lo que a uno le ilusiona siempre es decir, bueno, ¿dónde se hacen como estas muestras de campo? Porque el famoso reclamo de evidencias por parte de la sociedad, que ahora obviamente nos vamos a cuidar todos, no porque lo diga un DNU, sino porque nos tenemos que cuidar, que esto está absolutamente claro, porque no tenemos vacunas. ¿Cómo es el procedimiento? Usted dice, detección, testeo, llamados a todos los contactos estrechos, que es algo realmente, reitero, en poblaciones muy, no sé, como la capital federal por ahí es más complicado, pero en ciudades chicas es una cosa posible decirle a los vecinos o... Sí, sí, sin ninguna duda, decía vecino, saber si no salió de su casa y solo salió de su casa para ir a la almacén de la esquina, sabe que la transmisión fue a la almacén de la esquina, por lo menos avisarle a la almacén de la esquina que ella o que él estuvo infectado y que el único lugar que pasó fue por ahí, sin generar esto una alarma, pero sí para la precaución del control y después sí las autoridades del lugar que tienen que incrementar las políticas de testeos y las políticas de acceso a las vacunas, con las vacunas que hay, darlas y administrarlas adecuadamente para las personas que tienen más riego. En las próximas semanas van a venir más vacunas, va a haber más distribución de vacunas, entonces esperemos que esto sea así, porque todavía no se cumplir. Roberto, ahí usted dijo administrar todas las vacunas, si uno recibe solamente, no sé, 1.200 vacunas a la semana, como nos está pasando... Tiene que tener la capacidad de saber en su partido o en su ciudad quiénes son todos los mayores de 60, quiénes son todos los menores de 60 con factores de riesgo, o sea, con enfermedades, y dirigirlas a ellos directamente, o sea, no se puede vacunar a nadie, aparte de los trabajadores de salud, que no sean esos grupos ahora. Si hay otros grupos que se van vacunando, esto ya es una política inadecuada. Lo pregunto porque, digamos, no hay ninguna posibilidad de que la autoridad sanitaria tome la decisión de vacunar a algún grupo específico, o sea, nos está pasando, no sé, con policías que de pronto tienen que ir a un allanamiento, en una casa donde hay alguien con COVID, llevarse al detenido, o sea, una cosa realmente que uno dice, pero esto es dantesco lo que estoy viendo. Pero los policías, posiblemente, las fuerzas de seguridad, que son la tercera prioridad, que son las fuerzas de seguridad, por supuesto que si tienen más de 60 años, tienen menos de 50, 60, con alguna enfermedad también hay que vacunarlos independientemente de que sean población de las fuerzas de seguridad. Ahora, si ellos no lo están dentro de ese grupo, hay que vacunar a los otros primero. ¿Por qué? Porque el 84%, 83% de los que se mueren en Argentina, lamentablemente, son personas mayores de 60 años. Entonces yo no voy a vacunar a alguien menos de 60 años sano, porque es una locura, porque le estoy cerrando la vacuna a una persona que evita la muerte a las cuatro semanas y la vacuna. Bien. Una vez disparada la cepa, en este caso las cepas que están circulando, usted agrega la de Manaos también, o sea, todavía, digamos, no ha vuelto ninguno de esos test con la cepa Manaos, pero sí, seguramente ya están todas. No, 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 hay, hay, mire, un tercio. ¿Cuánto tiempo? Un tercio, no, 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 eso que dijo, un tercio de la población tiene Manaos. El Estado tiene Manaos, un tercio de la población tiene, porque tiene infección, que ha tenido infección, tiene cepandina y otro tercio de Reino Unido, o sea, hay circulación de todo. Claro. Le pregunto, ¿cuánto tiempo tarda si podemos darnos algún tipo de organización local en bajar una curva? O sea, ¿se puede lograr eso más fácilmente en lugares reducidos? Con la restricción uno puede bajar en algo la intensidad, si hacen restricciones de 15, de 2 o 3 semanas, pero lo vuelvo a decir, son restricciones transitorias, porque uno abre nuevamente y si se produce, si uno no tiene lo otro que son las vacunas y la política de testeo, que es responsabilidad del Estado, seguiremos con el virus. ¿Y qué es exactamente? O sea, ¿que realmente no las queremos comprar a las vacunas o a los testeos? ¿O es verdad que no nos venden? No, no, no. La verdad que, o sea, no hablo de la política, pero los acuerdos no fueron realizados en la Argentina, también, no sé, millones y millones de dosis, o sea, y las dosis y vacunas en el mundo, hay vacunas. Sin ninguna duda, hay lo de los testeos, es decir, ni eficacia de los procesos sanitarios argentinos, porque entonces es ahí. Lo he escuchado decir varias veces que muchas de las personas que fallecieron en estas últimas semanas, si hubiesen estado vacunadas, obviamente esto no hubiese ocurrido. Una vacuna que se administra en una persona, a las cuatro semanas le baja la probabilidad de mortalidad en más del 95%. Y yo creo que es fácilmente comprobable en lugares. ¿Qué importancia le está dando usted a la estadística? ¿Es creíble la información que hay? ¿Está retrasada? ¿Cómo es? Bueno, no lo sabemos porque no accedemos a toda esa información. Sabemos que hay una información pública y sabemos que hay una cantidad de personas que tienen infección, pero esa cantidad de infección que tienen estas personas hay que multiplicarlas por cuatro para saber el real. Entonces ahí se nos escapa mucho y se produce una gran transmisión de la infección. Imagina, o la información que maneja, que realmente esta vez es cierto que vienen otras cuatro millones de vacunas y que después de los nueve días volvemos... Eso pareciera que las vacunas van a llegar. Tenemos información ya desde el gobierno de que esas cuatro millones de dosis están por llegar a Argentina en los próximos días. Esperemos que esto ocurra. Bien, han sido nuevamente consultados los infectólogos para esta pandemia y demás. ¿Realmente se está haciendo lo que dicen los infectólogos o los infectólogos son el respaldo para decisiones que de pronto no hubiesen tomado nunca? No, no hablo de política. Disculpenme. Claro. No hablo de ciencia. Este es el tema. Que necesitamos más gente que nos hable de ciencia y menos de política. Le agradezco, Roberto, que nos haya atendido. No tiene por qué. Que tenga buen día. Bueno, si necesitamos más gente... Hablo de ciencia y no de política. Me encantó. Necesitamos más gente que hable de ciencia y menos de política. Les voy a decir, le agradezco muchísimo esta nota aquí a mi compañero que la gestionó. Y bueno, saben ustedes que las cepas de las que estamos hablando son mucho más agresivas. Tanto la cepa andina como la cepa del Reino Unido son mucho más agresivas que el resto. Después de una semana en la que hemos vuelto a escuchar el grado de desprecio o la subestimación hacia todo lo que tiene que ver con estas cuestiones básicas, la primera de ellas es la comunicación a la población de lo que realmente ocurre. Cuesta mucho esta situación que dicen no le podés golpear a quien está caído. No podés golpear a quien está caído. Ahora, si cuando quien está caído es solo uno y los que se están muriendo son un montón, a lo mejor hay que decirle al que está caído, mire, reaccione porque se le está muriendo la gente y usted está subestimando los datos, usted está subestimando la estadística, usted está subestimando las acciones. Solo voy a tirar de un hilo porque siempre que preguntamos algo nos preguntan para qué queremos la información y yo siempre contesto lo mismo, para contársela a mi marido en la cama a la noche. O sea, se supone que si un periodista llama a un lugar para chequear una información que necesita dar, eso tiene que ser fácilmente chequeable. Hemos entrado en una situación en la que nuestra profesión, la de los periodistas, se ha vuelto bastante vergonzante y humillante respecto al tipo de actuación que cada uno de nosotros tiene frente a una evidencia científica como que es que el virus entró a la Argentina y que no tenemos vacunas. Esas dos cosas son dos cosas absolutamente ciertas. Decía mi profesora de lógica que cuando uno parte de una premisa falsa siempre llega a una conclusión falsa. Sí, pero que sí cuando uno construye un razonamiento lógico, deductivo, a partir de una premisa verdadera, lo que obtiene son conclusiones verdaderas. ¿En qué situación estamos los periodistas que hoy tenemos que informar en San Pedro? En esta, en la de ser convocados a una conferencia de prensa para que se los ningune o se los desprecio, se les diga, no, es un respirador menos, una cosa más, no, esta no tiene ninguna importancia, no, las camas de Sadi, que se las metan en el traste, no, que... Y a sospechar de que nosotros vamos a una conferencia de prensa a perder el tiempo o a contagiarnos. La soberbia nunca fue amiga de las soluciones. La soberbia generalmente opaca las soluciones. Y esto es lo que nos viene pasando de un tiempo a esta parte. Todo un equipo médico que ha dejado la vida, médicos, enfermeras, hasta recolectores de residuos que están dejando la vida, haciendo la tarea que tienen que hacer y decisiones políticas desacertadas. De las que nadie quiere hablar, porque también es cierto que gran parte del periodismo depende del poder. Acá y en la China. Depende económicamente del poder. Y muchas veces depende simplemente por coincidencias ideológicas del poder. Lo estamos viendo claramente. Depende qué canal de televisión mires. Es la convicción que vos tengas más afín o menos afín con quienes te están contando las cosas. Yo no sé cómo sucede esto acá en San Pedro, si tiene su correlato o no. Simplemente me baso en las cosas en las que nosotros tenemos la oportunidad de ir chequeando, revisándole. Todos los días le revisamos los partes hasta el último detalle. Revisamos cuáles son las edades. Revisamos si esto es cierto, si no es cierto. Llamamos al vecino y demás. Respetamos las identidades de las personas que se contagian y nos dicen, sí, yo en mi casa está tal, 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 tal y tal. No porque queremos saber cuán grave es la situación como la tía chismosa, sino porque esa persona nos está dando datos que a nosotros nos permiten poder preguntar cómo corresponde. Y ayer a la tarde decidimos armar nuestro propio esquema de contagios, ya que estos datos, las franjas cetáreas para nuestra autoridad sanitaria no son importantes. El dato estadístico es una ciencia que se estudia por cinco años y que somos los burros solamente los que preguntamos. La turnera de la provincia es más inteligente que las personas que viven en San Pedro para ver a quién se vacuna y a quién no se vacuna. Bueno, para todas esas respuestas hay que encontrar, como dijo el señor, yo no hablo de política, hablo de números. Y números son estos. Desde el primero de abril, en el que culminó la Semana Santa, en la que tuvimos una explosión turística que pensábamos que nos abría las puertas hacia un año próspero y extraordinario, no solo en lo económico, sino también en la cantidad de actividad que íbamos a poder desplegar. Algunos por ahí, estos que damos siempre malas noticias y demás decíamos, uy, después de Semana Santa se va a venir una, porque ya lo habíamos visto, o sea, los que mirábamos la tele, consumimos información, sabíamos que a todos los países, muchos más importantes que el nuestro, todos los países europeos, toda la comunidad económica mundial, los países de Latinoamérica, incluso les había llegado la segunda ola a muchos de ellos sin tener las vacunas, sin siquiera que se hubiesen inventado las vacunas. Recordar, digamos, todo el continente europeo no tuvo vacunas para la segunda ola porque todavía no estaban aprobadas. Eso no es política, o sea, eso es información. O sea, información es, cuando la segunda ola llegó a todos los países donde llegó, donde veíamos nosotros que apilaban los cadáveres y llevaban los muertos y demás, todavía no había vacunas. Y cuando acá empezó a haber vacunas, había mucha gente que hizo la campaña antivacuna, diciendo, yo ese veneno no me lo pongo, yo ese veneno no me lo pongo, yo no me quiero vacunar, yo ni loco, ni loco, ni loco, porque todavía la gente se seguía muriendo. Cuando los países tuvieron las vacunas, empezaron a contrarrestar los efectos, no de la segunda, de la tercera ola. ¿Está? Trato de explicarlo así porque quiero decirles cómo tiramos del hilo hasta encontrar una situación que a todos les encantaría, que nosotros digamos quién es, cómo se llama la familia. No. Nosotros tuvimos un caso en el que una médica que se llama Analia Navarri, que no quiere que la nombre, pero que se llama Analia Navarri, dijo, este caso no se ajusta a lo que se tiene que ajustar. Eso fue en abril, hace más de un mes atrás. Encontró un caso de una persona con doble dosis de vacuna que empieza a ser una neumonía. Esa persona se agrava, esa muestra se la vuelve a hisopar, en principio se descartó que se contó con las dos dosis de vacuna, pudiese tener nuevamente coronavirus, se parecía a otro cuadro y demás. Esta médica dice, no, yo quiero que esta muestra se envíe, se la da al doctor Spotti, que mirá, ayer hacía la cuenta de los 9.000, 9.000 y pico de muestras que pasaron por sus manos. El doctor Spotti ayer estaba viajando porque tiene un familiar directo con coronavirus. Es el jefe de nuestro laboratorio bioquímico que ya procesó 9.000, no tengo la cifra justo acá porque no me acuerdo exactamente en qué lugar la anoté, pero cuando vi 9.303 hasta el día de ayer había procesado este laboratorio nuestro chiquito y hermoso que tenemos de nuestro hospital público, 9.303. Antes, al del hospital público, también se sumaba el de los privados, después lo dejaron de pedir. Pero bueno, no me quiero meter en eso. Bueno, tirando de ahí, la doctora Analia Navarro dice, esta muestra para mí hay que mandarla al Malbrán. La mandan al Malbrán. Y efectivamente, esa muestra fue un caso positivo de detección de la cepa británica en nuestra ciudad. Cuando dice el doctor de Bach comunicación creíble, testeo, llamadas telefónicas y vacunas, está haciendo una secuencia de cómo vos durante un año tuviste preparado tu call center para que haya gente que llame, tuviste preparadas tus cuadrillas médicas para que solo se ocupen de los casos que se tienen que ocupar y no atender a una señora que le dice, de paso no me puede, junto con esto, no me podrían mandar la receta del evanol. No sé si se entiende lo que les está pasando a nuestros médicos. A nuestros médicos les están pasando esas cosas. ¿Sabés que no? Que la hija de mi cuñada, de cosas, yo te quería preguntar si se tiene que aislar al jefe de cuadrilla. O sea, el jefe de cuadrilla no está preservado para que ocuparse exclusivamente de lo que se tiene que ocupar. Y los subjefes de cuadrilla que son profesionales médicos también están en esa situación porque son los que se tienen que encargar de decirle al paciente contagiado, mire, su papá, su hermano, su hijo, qué sé yo, quién vive en su casa, tal, tal, tal y tal. Y al rato vuelve a llamar y dice, ay, ¿sabés que estuve con el farmacéutico? Y dice, bueno, dígale al farmacéutico que se aísle. Entonces llama al farmacéutico y dice, vos le dijiste a Sandra que, no sé, la pongo a Sandra de ejemplo, que yo me tengo que aislar. Entonces ese médico o el submédico o quien esté en la cuadrilla le tiene que dar explicaciones al farmacéutico porque dice que Sandra le dijo, que el otro le dijo que ellos que se tenían que aislar. Entonces viene el otro llamado el que te dice, ¿y tomaste ya la ivermectina? ¿Lo que decís vos? Tomaste ya la ivermectina porque la gente está yendo a comprarse ivermectina a la farmacia porque acá se dijo que estamos haciendo uso experimental de la ivermectina en San Pedro. Algo que, que como el melatol tampoco hace mal, que como no hace mal, todo el mundo piensa que hace bien y toma por las dudas. Toma por las dudas y con lo cual si llega a tener el cuadro cuando llega a tener el cuadro y le dan la ivermectina como ya la venía tomando, bueno, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar ni si somos un campo experimental o nos han elegido como campo experimental para la ivermectina. Nuestra autoridad sanitaria nos ha dicho que efectivamente se está usando en el tratamiento con consentimiento del paciente. Vos le preguntas a las personas que han sido medicadas y te dicen me dieron la medicación, ¿qué medicación te dieron? Y me dieron, como dijo ese señor de 40, la mujer del señor de 40 años, me dieron la ivermectina, me dieron no, me dieron los antibióticos que no me pude comprar pero me tomé las seis pastillas que me dijeron juntas. ¿Y de qué eran las pastillas? De ivermectina se entera la persona por radio. Por eso digo que tiramos del hilo. La doctora Navarri encuentra la cepa, la envían al Malbrán, del Malbrán viene un mes después que efectivamente teníamos la cepa del Reino Unido. Durante todo ese mes que en este caso puntual por las características que sabemos, conocemos y muchísimas gracias a las personas que nos dieron todas estas confirmaciones para que yo lo pueda explicar utilizando la credibilidad que puedo llegar a tener con todos ustedes que hace 30 años que nos conocen o más de 30 años que nos conocen que les pueda explicar qué pasó es los contactos de esa persona los contactos estrechos fueron aislados y demás pero varios de los contactos de esa persona se contagiaron y hasta incluso hay alguna muerte ya registrada en esa familia. Ni por casualidad me van a sacar ni quién es ni cómo es ni cómo se detectó ni cómo fue el caso nada no interesa sí puedo decirles que frente a esa sospecha de la doctora Analia Navarri en alguna oportunidad nosotros hemos podido generar campañas de shock como la que se generó alguna vez en Río Tala al saber que teníamos o sea porque a veces el virus te da alguna oportunidad de que vos le ganes es muy difícil ganarle pero a veces te da una oportunidad de que vos vayas más rápido que el virus y si a esa oportunidad te la perdés en un barrio populoso en una ciudad chica es que estás demasiado distraído demasiado ocupado tal vez demasiado cansado pero en ese grupo de gente hay personas que fallecieron a partir de haber sido contagiados con la cepa del Reino Unido con el diario de Nuno me dice bueno pero si hubiera muerto o no si hubiera muerto qué sé yo estaban vacunados no estaban vacunados bueno pensemos cómo fue el origen y pensemos qué es lo que ahora nos están diciendo ayer cuando dicen también se confirmamos la cepa andina que es más agresiva como dijo el doctor esto no es política son ciencia son números la estadística es una ciencia también y esta es una cuenta de almacenero la que les voy a dar ahora la cuenta del almacenero que hacen los periodistas que trabajamos acá con una calculadora una planilla Excel y nada más y que nos ofrecimos a ayudar con esto desde el primer día del año pasado les propusimos al municipio abran los datos que nos queremos ayudar queremos poder contarle a la gente lo que está pasando fue una batalla campal primero con el doctor Sancho ni hablar con este secretario que tenemos ahora costó mucho que entendieran para qué queríamos los datos pero hay mucha gente que se salvó por los datos hay mucha gente que supo que este que el otro que acá que allá que mejor me aíslo que con este no estoy que hay mucha gente que aprendió le pido por favor a Lucía si puede bajar un poquitito la voz bueno les decía en esta cuenta de almacenero en esta cuenta de almacenero desde el primero de abril a hoy tenemos 1274 casos positivos recordarán ustedes que cuando empezó el debate pavo este de si la educación es presencial o no presencial la educación es educación señores la educación es educación hace un año y medio que los chicos no van a la escuela que no se socializan que no ven a otro ser humano que conocen a los abuelos por whatsapp que creen que la tarea es una cosa que viene adentro de un teléfono así que no estamos para debate de si presencial o no presencial tenemos que volver a la educación en cuanto se pueda a la educación no sé si presencial virtual como sea hay que volver primero empezamos mirando a ver cuántos chicos se habían contagiado cuando empezó el debate de la presencialidad obviamente a veces en una familia no se hisopa a los chicos se hisopa a los grandes o a los que tienen más riesgo pero desde el primero de abril hasta hoy positivos menores de 10 años esto es el número del almacenero del almacenero de la opinión tuvimos 10 hisopados positivos ¿si? sobre 1274 menores de 10 años esta semana tuvimos la noticia de una chiquita de 11 años internada que había tenido coronavirus que ahora fue internada por una neumonía en el hospital en el sector de pediatría tampoco hemos podido hablar con ejemes de pediatría del hospital para ver en qué situación está esta criatura entre 11 y 20 años entre el primero de abril y el viernes 20 hoy es 22 el viernes 21 hubo 100 personas positivas entre 11 y 20 años 100 ¿saben cuántas hubo entre 71 y 150 años? 93 o sea hubo menos positivos entre la franja etaria mayor de nuestra población hubo 100 entre 10 y 20 años y 93 de 71 a más años en la cuenta del almacenero dice que entre 21 y 30 años las personas que fueron consideradas positivas desde el primero de abril al día de ayer fueron 216 escucha ¿no? si la comparamos con la gente de 70 para arriba para 150 es más del doble estamos hablando de personas de 21 a 30 años de 21 a 30 años de 31 a 40 años las personas que dieron positivos fueron 284 ¿sí? la franja anterior que dije 216 acá vamos a 284 de 41 a 50 años 255 y empieza a bajar de 51 a 60 a 60 años baja un poco más todavía 199 población a la que consideramos parcialmente vacunada porque hubo bastantes docentes que se pudieron vacunar menores de 60 años y de 61 a 70 años hubo 117 porque esa es la vacunación que está en marcha es la que recién ahora está haciendo efecto aún con una sola dosis en muchos casos en la cuenta del almacenero dice en esta cuenta del almacenero dice que parezco el profesor jirafales acá ¿no? vamos a reírnos un poquito parezco el profesor jirafales sí parezco el profesor jirafales pueden hacer en la cuenta del almacenero de la opinión dice que desde que estamos en esta segunda ola declarada que fue a mediados de abril ¿sí? nos propusimos contar qué pasó solamente en mayo bueno ustedes saben que en mayo coleccionamos la mejor la mayor cantidad de muertos ¿no? hemos tenido récords diarios que hoy tenemos activos 497 personas que ustedes tienen que multiplicar por cuatro o sea esas son todas las personas que están llamando a cuadrillas que atienden no más de 40 personas no más de 40 personas atienden a todo el sistema sanitario de San Pedro por eso es que la indignación te gana cuando ves la cuenta del almacenero porque decís ¿cómo ayudo a esta gente? si yo puedo atender un teléfono y llamar y comunicarle a una persona mire su resultado dio positivo quédese aislado y demás ¿cuántas personas como nosotros pueden hacer ese trabajo? ¿y cuántas lo están haciendo? la gente del ALSEC algunos profesionales que se han sumado y demás necesitan más médicos y necesitan un call center aparte que podrían ser no sé siempre me sale la palabra zánganos pero prefiero bueno tomemos 50 empleados municipales 18 concejales por ejemplo que sean el call center de San Pedro ¿ustedes saben el respeto que se ganarían entre todos nosotros? si tuvieran el call center puesto en ese salón de sesiones cada uno con un teléfono vincha diciendo hola buenos días señor Andrés Pereira mire queremos confirmarle que el resultado fue positivo si usted presenta síntomas debe comunicarse con este teléfono y lo vamos a derivar de inmediato a su médico que es cuyo jefe de cuadrilla es tal ¿se imaginan eso? o sea yo para mí es surrealista la idea ¿se imaginan a toda esa gente sentada en un lugar bien amplio bien cómodo con aire acondicionado con el refrigerio con todo lo que tienen que tener para hacer esa tarea que es la tarea del call center les decía en el mes de mayo los números son aún más sorprendentes en la cuenta del almacenero dice que en el mes de mayo tuvimos en la franja de 11 a 20 años 52 casos en la franja de 21 a 30 134 casos en la franja de 31 a 40 174 en la franja de 41 a 50 163 y ahí empieza a bajar en la franja de 51 a 60 tuvimos 112 y ya entre los 61 y los 70 tuvimos 73 y de 71 para arriba tuvimos 55 claro vos me decís entonces ¿por qué se murieron los viejos? porque los viejos son los primeros que se mueren y esto lo sabemos todos y aún así fue gente recontra joven esta semana se fue Raúl Giles preguntamos si dos casos bueno si uno de ellos lo voy a nombrar que es el caso de Tito Franzoya si fueron hisopados post-mortem como indica el protocolo antes de llevarlos nadie sabía si esas personas fueron hisopadas o no fueron hisopadas si pudo haber sido a consecuencia de que pocas horas antes se habían vacunado personas sanas muy sanas hay otro caso de una mujer también por el que hemos consultado porque a veces en la cuenta del almacenero uno dice che esto no está cerrando esto no está cerrando y si vos le das el dato al que te dice no está cerrando listo ya está se terminó la historia se terminó la discusión se terminó la sospecha se terminó la conjetura cuando vos contestás con números se termina la conjetura se termina el y tenemos más o menos tantas camas se termina eso cuando vos decís tenemos 45 ah bueno 45 listo 45 ¿dónde están? acá 1, 2, 3, 4, 45 listo hay 45 camas tenemos 15 respiradores ¿dónde están? acá bueno bárbaro 1, 2, 3, 4, 15 respiradores y listo y se termina el debate miren lo fácil que es terminar con el debate pero como la queremos complicar estamos en en esta situación un año y medio después reitero no me refiero al país porque lo del país la verdad es inconcebible un año y medio después en esta situación en San Pedro provincia de Buenos Aires con gente internada en el hospital de Gobernador Castro que tiene que venir acá a internar a la gente porque no tienen allá con casos en Santa Lucía con casos en Riotala con barrios en donde se han detectado cuáles fueron los nexos epidemiológicos bueno eso es lo de hoy y si te vamos a preguntar no te puedo atender porque estoy en un Zoom el Zoom no te puedo atender porque estoy en un Zoom así que con la cuenta del almacenero vamos a decir que cuando empezamos mayo nosotros teníamos 505 positivos y hoy tenemos 1274 ¿sí? ¿estos saben cómo se tuvo que hacer? no, lo hicimos con un programador que viene de que viene de la NASA y se sienta acá viene un chico esta semana a pedir trabajo entonces le dijimos mirá hay una cosa linda para hacer que es lo que nosotros venimos haciendo particularmente yo lo hago todos se ríen de mi cuaderno cuadriculado de mi computadora él me lo hizo en una Excel yo creo más en mi cuaderno cuadriculado que siempre lo muestro acá aquí está mi cuaderno cuadriculado donde ustedes tienen toda la historia de la pandemia la tenía muy prolijita hasta un momento en que en que tuve un inconveniente personal y no no lo pude seguir pero así todos los días cada día pensando en que esto no era un número sino que era un vecino mío un oyente qué sé yo un suscriptor como Tito Franzoya gran suscriptor vamos a extrañar su presencia cada fin de mes aquí en en que siempre compartíamos alguna charla bueno 505 tuvimos en hasta principios de mayo y después nos fuimos a 1274 esto era lo que nosotros medianamente estábamos pensando yo la semana pasada dije si llegan a hacer una conferencia de prensa voy con un barbijo del guasón como se acuerdan los camioneros que me escupían se reían ahí en la puerta de Francesco bueno ni el barbijo me quedó que lo tenía acá colgado ahí me lo han escondido mire acá vino Rafael me voy a poner el barbijo porque las chicas de Arlequín que escucharon la semana pasada dice te mandamos uno no es del guasón es de la máscara pero es más o menos lo mismo señores miren lo bien que me queda tratar de estar sonriente ustedes se dan cuenta yo trato de estar sonriente trato de ir para adelante y demás lo que no puedo hacer es mentir lo que no puedo hacer es mentir porque trabajo acá voy a seguir trabajando acá me encanta el trabajo que hago me apasiona y demás pero además requiero a los vecinos yo no puedo creer que que se murieron no puedo creer que se murió gente que no se que no se hubiese muerto no sé si se entiende lo que digan y ven que la sonrisa no concuerda con los ojos bueno yo no puedo creer que hay gente que yo quiero tanto que se murió y en el caso de los que se murieron por ejemplo esta semana quiero saber si se murió de eso o no eso es lo que uno quiere saber y todos los vecinos queremos saber por qué se mueren nuestros vecinos y no queremos llamar a los médicos para preguntar porque los médicos están ocupados me dicen ¿hablaste con Sayago? no ni los llamo a Sayago ¿hablaste con Micaela? no tampoco la llamo ¿hablaste con con Francisca Urrutia? no la vuelvo loca Liliana Doldan con las camas todos los días quieren saber están investigando quién me da los datos Liliana Doldan me los da porque es re buena y entonces sabe que como no nos dan los datos y me los da todos los días y entonces ahora ya digo listo porque ya no los voy a pedir no se los pido más porque me da vergüenza llamarla entonces ven que me estoy riendo y a la vez tengo una angustia como todos ustedes que estamos atravesados por saber qué le pasó a nuestro vecino porque se mueren los más grandes pero también se murieron jóvenes se murió ese trabajador portuario de 40 años sin que nos hayamos dado cuenta de que no tenía la plata para comprarse los antibióticos que se fue solamente con 6 pastillas de ivermectina a su casa y demás estaban pidiendo cadena de oración por el señor que llamó la semana pasada tenés el audio ahí de Marcelo que estaba en el consultorio rojo no había nadie y se tuvo que volver a su casa ¿por qué no vamos a poder preguntar nosotros por estas cosas? son vecinos nuestros Marcelo Sack estaban pidiendo una cadena de oración hoy no sé cómo está es una persona joven activa trabajadora siempre llama a este programa ¿por qué? mirá lo que decía Marcelo la semana pasada voy a ir a la línea telefónica porque estábamos recibiendo muchos mensajes respecto de lo que está pasando en los consultorios rojos del hospital bueno estamos desbordados por supuesto en línea está Marcelo tiene COVID y está hace media hora esperando junto a otras personas Marcelo buen día hola buen día bueno contanos qué es lo que está pasando ahí en los consultorios rojos no mirá me invitaron para que vaya al consultorio rojo porque me dieron mal una medicación yo soy diabético ajá y me dieron corticoide ah entonces me invitaron para que para que vaya a ver el médico porque me dio esto y bueno resulta que fui y hace una hora y media que estoy ahí ahora ya me vine te volviste sin la medicación sí me volví porque no me atendió nadie de hora y media ni siquiera está de mesa de entrada tampoco claro escucha pero a ver ¿cuándo te dio el positivo de COVID? no en realidad no me dio positivo soy contacto estrecho ah sos contacto estrecho y estás con síntomas sí todos los síntomas estás con todos los síntomas o sea que se da por sentado de que sos positivo y aún así te citaron para que vayas ahí este es Marcelo Marcelo Sack hablando de que tuvo que ir por sus propios medios obviamente el consultorio rojo que en el consultorio rojo no había nadie también tengo que decirles por qué o sea acá hubo una batalla acampal en el equipo de salud pero una batalla acampal de la que nadie quiere hablar entre el servicio de emergencia el doctor Sancho los otros médicos que estaban qué sé yo entonces bueno como cada uno quería ver cómo manejaba mejor la cosa las consecuencias son las que tenemos que el consultorio rojo funciona a media que las habitaciones del hospital en este momento están en refacción en sus 17 habitaciones que si hacemos la lista de desacierto no sé no termino no termino nunca que por más que me ponga el barbijo con la sonrisa la verdad es que estoy sumamente triste en línea está la Camila es hija de la esposa de Marcelo Sancho hola Camila ¿cómo te va? hola Lili buenos días ¿cómo estás? contame ¿cómo está Marcelo? y mira bueno Marcel fue anteorando en estos días y ayer nos llamaron para decirnos que lo intubaron así que bueno él está intubado ahora y nada estamos estamos como podemos vamos a decir ¿dónde está internado Camila? Marcelo está en el hospital en el hospital bueno le vamos a mandar toda la fuerza ahí es un oyente de este programa que siempre está participando y todo lo que menos me imaginé la semana pasada que me iba a llamar para decirme que era él el paciente y ustedes ahora en esta situación ¿qué pasó desde el momento en que él cortó la comunicación con nosotros en adelante ¿en qué momento lo pudieron atender? bueno a mí después me llamaron para decirme que iban a ver si lo podían atender a las 7 de la tarde me coincidieron y él estaba muy enojado y no lo pude convencer para ir pasó ese día le empezó la noche lo pasó mal cosía mucho y el domingo viene un asistente social le mide la saturación tres veces y saturó 80 83 y bueno ahí fue cuando lo llevaron al hospital interno tuvo seis horas esperando una cama en el consultorio rojo hasta que lo llevaron a andar bueno están a andar todo el día hablando con nosotros el lunes me voy yo a llevarle unas cosas que nos había pedido fruta y le pregunté cómo estaba bien y me decía que estaba bien todo el tiempo estaba bien él se podía haber sentido bien pero por dentro estaba mal entonces cuando yo voy a andar me dicen que estaban viendo si le podían conseguir el traslado a la clínica y a las tipo cinco de la tarde mi mamá le empieza a hacer videollamadas y no la atiende le manda mensaje y tampoco y a los veinte minutos le dicen me trasladan al hospital vení vamos al hospital y resulta que lo habían llevado a terapia intensiva yo me imaginé que le iban a hacer los estudios de vuelta para ver cómo estaba nunca nos imaginamos eso cuando vamos nos sentieron hasta el penicio y la tienen a mi mamá ahí como dos horas esperando para ver qué le decían cómo estaba y bueno nos dijeron que lo habían llevado ahí porque él estaba saturando mal y tenía la diabetes en 500 y bueno compramos unas cosas y se las llevamos al otro día así que desde ese día volvieron a tener alguna comunicación no 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 él ya no prendió más el teléfono le le dijeron que lo tenía que apagar y vos lo acompañaste el sábado porque vos también él decía que vos también eras positiva sí sí yo di positivo y cómo estás vos no yo estoy bien pero bueno me siento mal por él me imagino me imagino me imagino bueno ojalá ojalá pueda salir adelante de una situación tan difícil pero no quería dejar de hacer mención a este caso que el sábado pasado nos sorprendía con un llamado diciendo cómo que no hay nadie en el consultorio rojo que lo habían citado porque lo habían citado ahí y había también otras personas cuyas historias no conocemos había más gente pero no también y que bueno obviamente los médicos que no ya no dan abasto las camas que no tenemos y bueno esta situación de estar ahí en la terapia intensiva ¿cuándo fue la última la última comunicación que tuvieron por parte de el último informe que tuvieron de la terapia intensiva? y él estaba el jueves nos dijeron que no iban a dar más informe que nos iban a llamar de 4 a 7 de la tarde ajá ayer a mi mamá la llaman a las 9 de la mañana para avisarle que a las 4 había sido intubado cuando dijeron que nos iban a llamar en el momento y eran a 7 de la tarde y no nos llamaba nadie entonces mi mamá se fue al hospital y ahí le dijeron le dieron el informe nunca nos llamaron bueno Camila ojalá se recupere Marcelo te mando un abrazo grande a vos y a tu mamá y esperemos que se pueda solucionar bueno ahí está la historia que cierra los números del almacenero los números del almacenero de la de la opinión que no sirven para nada y que no son números son vecinos se dan cuenta que los médicos no pueden más que no tienen tiempo para llamar ni pueden llamar que se necesita urgente que la comunicación llegue a las familias ustedes tienen bueno esta semana le tocó al propio intendente municipal enterarse de lo que pasaba con su hermano falleció un hermano del intendente esta semana con COVID y tenía a otros familiares también y hasta incluso se tomó un poco a mal que nosotros en la conferencia de prensa preguntábamos por qué no estaba el intendente y fue su hijo Ramón el que nos explicó que había recibido un llamado en medio de la reunión anterior que había tenido con el centro de comercio y que estaba en una situación muy complicada con su familia así que nuestras condolencias también para él en la próxima hora una vez que arranquemos voy a tratar de que no sea la máscara de la máscara contarles algunos otros detalles quería contarles cómo eran las cuentas del almacenero y las cosas por las que preguntamos y cerrar antes de ir al informativo con Daniela Solera ustedes se acuerdan que en la primera conferencia de prensa que dio este secretario de salud le preguntamos por las camas de en la primera nota que nos dio le preguntamos por las camas que había dispuestas en Zadib en habitaciones con baño privado con calefacción con todo y dijo que Zadib les había pedido que que se llevaran todo me llamó la atención porque la verdad es que conozco a a Noemí que en definitiva es el alma mater de todo eso y entonces le pregunté no, dice lo que pasa es que se estaban llevando las camas después de una inundación y las camas y los colchones teníamos miedo y demás teníamos un contrato firmado hasta el mes de agosto después lo prorrogamos hasta noviembre y de noviembre en adelante no vino más nadie ustedes escuchan lo que les estoy contando yo supongo que ustedes me creen lo que les estoy contando porque es absolutamente posible mientras tanto decidimos refaccionar las 17 camas del hospital o sea quedarnos con 17 camas menos y decirle le dijimos que no a Zadib un día llaman bueno se llevaron los colchones las camas lo que quedaban y por suerte la gente de andar le ofreció no es que se lo pidieron le ofreció al secretario de salud esas instalaciones frente al hospital entonces nos quisieron convencer de que era porque les quedaba cerca que era mejor porque no tenían médicos sí es cierto no tienen médicos pero que era porque que les quedaba cerca pero ahí hay un solo baño para semejante cantidad de pacientes hubo que poner el termotanque hubo que colocar algunas cositas mínimas como para la gente y están separados con biombos sí que está muy bien que es lo que tenemos y que gracias a andar que tenemos eso pero esta semana ahora por eso voy a cerrar con ese audio la colega Betty Rodríguez preguntó primero bueno dos colegas o sea Nadia y Betty fueron también ninguneadas con el tema de una preguntó por el tiro federal que era el lugar donde si pasaban cosas como esta que tenés la cepa tal y decís bueno llevemos a todas estas personas y demás el secretario de salud dijo que con cuatro bungalows no hacíamos nada bueno tenemos 28 le quiero informar y ahí logramos aislar un montón de familias que no son las que tienen habitación con baño privado sino que son las que a veces duermen cuatro en la misma habitación y demás se contagian todos bien y después salió el tema de los respiradores ¿sí? Sadi como sabe que tuvimos que empezar a derivar gente y demás puso a disposición del municipio tres respiradores de última generación que cuestan entre 15 y 21 mil dólares ¿sí? le pidió al municipio se comunicó con el lo derivaron al doctor Creus el doctor Creus dijo no nosotros la verdad que no tenemos instalaciones como para poner esos tres respiradores y cuando se dice en la conferencia de prensa muy sagaz Ramón Salazar el secretario de coordinación dice ¿cómo que tenemos tres respiradores? estaba también Contreras que el año pasado dijo que iba a fabricar respiradores ¿se acuerdan los respiradores caseros que teníamos que iban a ser aprobados por el CONICET y todo demás? bueno y se comunicó inmediatamente para que esos respiradores que SADIP ofreció gratuitamente ¿sí? al sistema sanitario fuesen utilizados bueno escuchen ese párrafo donde que es el audio número tres donde Creus habla de los respiradores de SADIP porque si no podrán decir que estoy totalmente loca muy solicitamente la verdad que yo hablé con el doctor Gastón Vitale que nos ofreció alguna aparatología que tenía pero en realidad los conecté con las clínicas privadas para que si la necesitaban porque nosotros no teníamos más lugar físico para conectar más respiradores el respirador tiene que ir acorde a más enfermería y más médicos terapistas creo que eso hubo un vínculo ahí entre alguna clínica y él para que si necesitaban alguna aparatología que tengan en andar que no están usando en andar perdón en SADIP que no están usando la puedan solicitar gracias a SADIP y al doctor Vitale bueno eso hizo que Ramón Salazar taxe el encendió la lamparita y dice ¿cómo? que tenemos tres respiradores que nosotros no los podemos poner bueno cuando fuimos a preguntar por los respiradores y esos respiradores no solo se pueden poner sino que además son ambulantes es decir son respiradores que incluso pueden cargarse a bordo o sea es una cosa increíble pero pasó o sea que hay tres respiradores nuevos que ayer preguntamos ¿dónde los pusieron? y la respuesta fue tenemos que preguntar al secretario de salud finalmente a dónde los destinó si esos respiradores no están puestos y le están faltando algún paciente si le están faltando algún paciente creo que alguna medida deberían tomar digamos con una conducta tan negligente respecto de un ofrecimiento tan importante ahora sí nos vamos después de ese audio no sé si quieren poner alguno más pero yo sinceramente como dije al principio se ha muerto tanta gente querida tanta gente querida tanta 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 tantos vecinos se han ido y tantos que no sabemos si se murieron por esto o no que me da vergüenza con estas cuentas de almacenero tener que salir a rebatir a gente que estudió para esto y mucho más vergüenza me da que lo que te guíe sea la ideología y la soberbia frente a la salud de la gente cada vez que pasa algo estamos en vivo busca en face sin galera e ingresa a nuestra página toca estos tres puntitos selecciona la opción configuración de seguimiento y personaliza las notificaciones cada vez que pasa algo estamos las notificaciones Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Sí. ¿Sí? Gracias. Gracias por ver el video. ¿Con qué? ¿Qué? 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 Pobrecito. ¿Qué? 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 Un comerciante? ¿Qué? 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 que no son esenciales, con el modo delivery. Se volvió un poco a lo que fue en su momento, cuando se permitió la reapertura después de la cuarentena y solo lo que puedan recibir personas adentro de sus locales, siempre obviamente teniendo en cuenta el espacio con el que cuentan. Sí, igual viste que el tema para mí pasa por decirle a la gente, mire, si usted puede mantener cerrado, si usted puede evitar contagiar a alguien, evítelo. Si tiene que tener el negocio, si usted quiere estar adentro del negocio y seguir vendiendo, y hace entrar a las personas de a uno, con todos los protocolos y demás, pero yo no entiendo por qué esto no se puede explicar bien, como corresponde, porque estoy verde de escuchar... ¿Con bien explicado bien? Mira, yo creo que hay que explicar las cosas con el mayor criterio posible y dejar de preguntar pelotudece. Pero por eso te pregunto... Pero viste, a las que le preguntan, y aparte los DNU dicen, el que maneja, qué sé yo, con pantalón corto, el que maneja con pantalón largo, y entonces dice, si me pongo el pantalón largo, ¿puedo abrir? No, hermano, no. Pero los que lo comunican son lo suficientemente confusos como para que la gente dude si abre o no abre. Yo creo que las normas o lo que escriben es justamente para eso, para dejar ciertos grises en el medio y que después se controle o el control se haga mucho menos estricto, porque en definitiva, si te podés leer en el detalle todas las reglas y demás, siempre hay un verifuerto para que en definitiva todos sabran. Creo que es parte también del sistema que viene, ¿no? Ya, desde el gobierno nacional, por ejemplo, el Nito. Ay, Dios mío, el audio. Dios querido, Dios querido. ¿Qué pasó? Se le vino el ciclón adentro del... ¿Viste que iba a venir un ciclón ayer? Entre tantas cosas que iba a venir. ¿Ya pasó el ciclón o no? Creo que a la tarde, me parece. A la tarde viene, a la tarde. ¿A la tarde por dónde va a pasar, si sos tan amable? Pero ahora hay bastante viento, te digo. Sí. No sé la velocidad del viento, porque todavía no estoy en condiciones... Ay, no te vas a resfriar, Emil. Esperemos que no, porque aparte me van a tener que sopar. Claro, algo de eso, ¿viste? Que ahora con el tema del coronavirus, ya está complicado el tema. Hay que aislarse enseguida. No, perdóname, pero justo, mirá, me acaba de entrar un mensaje de una persona que está sumamente triste porque le falleció un familiar. Estaba hablando, al final no amplié la información de esta mujer que fue trasladada... Estoy buscando el nombre. Que fue trasladada a Salto esta semana, de 58 años, Zulma. Zulma Márcico, que falleció esta mañana también con COVID, pero en la ciudad de Salto. Ahí acaba de llegar la información del municipio. Se llama Zulma Beatriz Márcico, de 58 años, internada con un caso de COVID. Y demás, nosotros, bueno, viendo esto de si manejamos con pantalones cortos, largos, mostramos la aplicación cuidar o no. Bueno, los inspectores, ¿se están recorriendo? Yo por el momento estuve acá, vi a lo lejos un patrullero de la policía. No he visto todavía inspectores. Hay pocos movimientos. Se ha activado un poco ahora, como te decía, el día hay comercios. Algunos que están todavía, que no abrieron directamente. Por ejemplo, una óptica que está aquí enfrente que no abrió. Bueno, la heladería griego que está aquí detrás mío. Bueno, tampoco entiendo que por ahí, por la característica del comercio, pueda hacerlo más tarde. Hay muchos que están recibiendo de aún clientes adentro del comercio. Y otros que, bueno, en el caso de los esenciales, como por ejemplo los bares y demás, también están trabajando en su caso, obviamente, sin recibir clientes ahí dentro. Bueno, Emir, te vas a quedar como uno más en la mesa. Ahora, obvio, te metes ahí en el auto porque hace mucho frío. Está muy feo. Si podemos, vamos a recorrer un poco las distintas cámaras que tenemos instaladas en San Pedro. Estamos también en vivo en nuestra transmisión de YouTube. Si ustedes quieren ver lo que está pasando en la calle, pongan Singalera TV. Ahí estamos transmitiendo en vivo. No sé si pasamos el link en el día de hoy. Yo me olvidé, la verdad, tanta tecnología me tiene saturada. Pero me olvidé esta mañana de mandar el link, pero ahí lo van a poder ver a Emir en la esquina de Grido. En la esquina de Club Deporte, vamos a decir Club Deporte, que son todos socios de la guía. ¿Eh? ¿Me ven más cerca ahora? Sí. Ahí está. Ahí te vemos. Está mirando las zapatillas. Está abajo del cartel de Adidas, nuestro periodista deportivo. Ay, pobrecito, me da pena. Vamos a ver, Liris, lo voy a molestar un ratito a Santiago Pariña. Santiago, te invito para que podamos salir en la cámara. A ver, Liris, ahí viene. Dale, Santiago. Hola, Santiago. Hola, Santiago. Solo nos importa el audio, Santiago. No importa, Emir, si no se ve Santiago. Le voy a dar el retorno a Santiago Pariña, el propietario de... Ah, ¿quién está con la cámara acercando? Tadeo Pereira, te quiero. Ay, tenemos como una cosa tecnológica espectacular hoy. ¿Y este le gustó ahora, eh? Mirá el zoom que le hizo Tadeo Pereira. Mira, estás en primer plano en este momento. ¿Dónde estamos? ¿En cuál cámara? Porque no todos los perfiles me favorecen. ¡Anda! Hola, Santiago. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Allá estamos. Ah, buenísimo. Allá es lo de Albertito Peiró. Peiró, no, Peiró se acaba de ir. Albertito Bernazar. No, 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 he equivocado. No vamos a decir dónde está la cámara nuestra. Sí, bueno, ya está bien. Ah, secreto. Bueno, Santiago, vos sabrís, atendés desde ahí adentro, ¿cómo hacés? Mirá, en realidad todavía no sabemos, sí, nosotros estamos en el negocio, estamos sobre todo tratando de cobrar las cuentas, o sea, la gente que viene a pagar, la atendemos por acá por el costadito, no estamos vendiendo, o sea, qué sé yo, si aparece algo y es fácil y rápido, sí, y si no vamos a hacer por delivery, pero realmente no lo sé. No sabés. No, todavía no. O sea, el tema es, bueno, que yo creo que puertas adentro de tu negocio podés estar, obviamente necesitas cobrar las cuentas, o sea, yo no sé, ¿cómo vamos a sobrevivir esta semana, Santiago, vos sabés algo de los bancos y van a funcionar? No, vos sabés que aparentemente abren a partir del miércoles los bancos, o sea, que tenemos para respirar, hasta el miércoles salgamos. Pero escúchame, yo, en mi caso, esto vamos a hacer de cuenta que no estoy al aire, yo voy a ir con la tanqueta a decir que no me aterricen los cheques. Sí, es que yo lo que pasa es que por suerte no tengo muchos emitidos, pero... Claro, yo tampoco, por suerte. Sí, es un problema. Pero viste que igual, aunque no tenés emitidos, te cobran un montón de cosas que vos no sabés que son. Sí, sí, no, no, no hay que mirar mucho. No hay que mirar mucho. No, no, y no, no, porque no se puede. ¿Cuántos años llevas? Además, tampoco entendés. ¿Cuántos años llevas ya de actividad comercial, vos? Yo llevo cinco, yo tengo 25 años. No, que estoy en el negocio hace como 40, tengo 56, pero a cargo del negocio más o menos 35. Y al cabo de estos 40 años, ¿qué conclusión sacaste ya? Es que hay que vivir día a día. Ay, cómo te quiero, Santiago. Porque es así. Es así. Y cuando se puede aprovechar, tratar de tomar los recaudos para cuando, bueno, cuando venga la mala como ahora. Bueno, yo te... Y me han tocado pésimas, ¿eh? Yo te prometo a vos y a todos los comerciantes de San Pedro que ya tienen unos 30, 40 años en el oficio, ¿sí? Que los voy a proponer como secretario de Hacienda, Economía, Ministro de Producción y todo, a ver si pueden dar una mano. No creo que duraría nada. No, 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 no tendría posibilidades. Pero escúchame, con los malabarismos que han hecho cada uno de ustedes, que hemos hecho todos nosotros para sobrevivir a todas las crisis, yo creo que las llevaríamos bastante bien, ¿eh? Sí, probablemente. Lo que pasa es que, bueno, el tema es que supongo que a vos te pasó lo mismo. Toda la gente que estuvo con vos, que trabajó con vos y eso, bueno, justamente, trabajaba. Es verdad. Entonces, bueno, todo el mundo se ganó el pan, todo el que lo tiene, lo tiene porque es de él. Es verdad, es verdad. Eso es lo que pasa. Es verdad. Bueno, Santiago, ahora voy a hacer todo el chivo de Santiago, Fariña, así que si necesitan un par de zapatillas, lo llaman por teléfono. Lo llaman por teléfono, que no me acuerdo el número de celular. ¿En serio? Y ahora te lo vamos a pasar nosotros, Santiago. 42, 34, 77 es el fijo. 42, 34, 77 es el fijo, correcto. Sí, 77. Y ahora lo tengo que buscar. Pero me parece que lo tengo. O sea, no, que lo tienen ustedes. Yo, que lo tengo, estoy seguro. Emilito, ¿tenés algo en la vidriera que te guste? A ver, y hay muchas cosas lindas. Y recomendale a la gente, así llaman por teléfono y Santiago vende. No me respondí. Claro. Si Santiago vende, si Santiago vende, hace publicidad, porque dice, ay, qué efectiva que es la publicidad de Lili. Y yo... Ni más ni menos. Y nosotros le aumentamos a Emil para el aguinaldo del mes que viene. Estoy diciendo, sí, una mano lava la otra y la dos lavan la cara. Estoy viendo un buzo, acá Lili, un buzo gris, que bueno, por ahí para... Si bien falta para mi cumpleaños, ya lo podías ir anotando. Ah, es cierto. Bueno, perfecto, ya está anotado. Bueno, tesoro, en un ratito volvemos. Gracias. Dale. Gracias, eh. Gracias, gracias a ti. Bueno, queridos comerciantes, también, viste, cuando hablo de los vecinos, yo hablo de toda esta gente, la conozco de toda la vida, desde todo el tiempo han sido anunciantes desde que arrancamos con Actualidad. Ahora voy a hablar, en un ratito voy a hablar de Juanjo de Estefano y de Actualidad, que fue, o sea, con Juanjo nos unió la militancia en la juventud radical y después Actualidad con Enrique Gaido. Tengo tantas anécdotas para contar de esas noches en las que nos hacía las caricaturas, las tapas, los dibujos, todo, que nos comíamos unos pucheros hechos por Enrique, que ni se quieran imaginar, este artista del barro espectacular. Impresionante. Este artista del barro, así lo digo, porque las esculturas de Juanjo primero eran en barro, primero eran en esa arcilla fantástica que conseguía siempre. Bueno, ahí nos vamos. Sandrita, dame el primer consejo comercial de la mañana. Les doy el primer consejo, es todo gas y agua. Si querés aprovechar para hacer algún arreglo estos días que estás en casa, 3 de febrero 55, atienden hasta las 6 de la tarde, pueden atender porque son esenciales y si no, hacer tu pedido por WhatsApp al 595158 o al 42573, repuesto para todas las cocinas, todos los los termotanques, todos los calefactores. Bueno, y ¿sabés qué? Vayan ahí a Todo Gas y Agua y decían, mostrame la canilla manguera. ¿Canilla manguera? La canilla manguera, la de Lili, la roja. Ah, bueno. A ver si me la descuenta de la cuenta porque le estoy haciendo una publicidad extraordinaria. ¿Te adelanto algo? La semana que viene, en la sección sorteos, Todo Gas y Agua tiene una sorpresa. ¿En serio? Muy importante. Ah, y estén atentos que esta semana va a salir la guía club. No sé cómo vamos a hacer para repartirla. ¿La podemos repartir? ¿No la podemos repartir? No tengo ni la más remota idea. Pero va a salir una nueva guía club con unos premios, como el año pasado. ¿Se acuerdan que hicimos la timba loca para entretenernos mientras estábamos encerrados? Sí. Pero el año pasado fue re lindo estar encerrados porque estábamos todos convencidos. ¿Se acuerdan? Sí. Que nos quedábamos y llamaba a la librería UEMI, que ya podés pasar el teléfono. Yo llamaba a la librería UEMI y decía, Juan, ¿no me mandás la pintura, la tiza esta que tengo acá para pintar un poquito? Ay, sí, sí. Y la laca también mandame. Me decía, ¿con qué pinceleta? ¿Qué hice yo, Juan? ¿Con qué pinceleta? Más o menos. Es para pintar esto. Eso fue el año pasado cuando estábamos convencidos de quedarnos en casa. Y poníamos, quédate en casa, quédate en casa. Nos cuidamos. Y después pasó, moriste de hambre, moriste de hambre. Bueno, pedí a la librería UEMI. Aprovechaste. Mirá, hoy está divino para hacer manualidades. Pero claro. 60 07 24 es el WhatsApp donde te reciben los pedidos. Te lo repito, 60 07 24. Bueno, Sandrita, yo voy a ir así hoy, salteando por todos lados. Te voy a volver loca, 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 porque Evangelina me acaba de mandar algo que va a perjudicar mucho a mis queridos amigos de la jabonera. Ay, ¿por qué? Porque yo iba a comprar un repuesto nuevo para la mopa, porque viste que los que vienen son bastante truchos. Sí. Y Evangelina agarró el repuesto que tenía, lo lavó en lavarropa y me lo dejó como nuevo. Así que le digo a los de la jabonera que en lugar de eso, me envían esos dispensers fantásticos que tienen para poner en el baño y decía, tu hijo te gasta el shampoo como loco. Ah, sí. Te pones un dispenser de eso, le mandás un litro, si querés le pones shampoo y si no le pones detergente, o sea que se arregle con eso. Y se lo pones ahí en la ducha y que le de, 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 le pones un shampoo más barato Te suelto también en la jabonera, ¿eh? Exactamente. Saludos a mi hijo Federico, que lo extraño como loca, no tengo quien me robe el shampoo en casa, como lo extraño que está en Buenos Aires. Federico, que alguien te cuente que mamá te extraña mucho y que tiene shampoo, pero que cuando vengas te vamos a poner un dispenser. Está. Como el que tiene la jabonera en sus dos sucursales. Pedilo, pedilo, 439-221 o 420-064 a la jabonera, sí, podés ir hasta las 18 horas, Mitre, 1585 y 3 de febrero, 397. Es hoy, es hoy, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 60 kilómetros, con ráfagas que podrán alcanzar 75 kilómetros. Acá en San Pedro, a Daniela, por favor, le pido a mi compañera Daniela, porque no quiere salir en cámara ni se te ocurra poncharla, Maxi. No, no, no. Maxi, feliz cumpleaños. Maxi Vultri, feliz cumpleaños. Le hemos regalado un imperial ruso, eso viene de Putin. Con eso te inmunizabas. Claro, todavía no llegó la vacuna para vos, pero bueno. Desde la cafetería Bonetti le mandó un imperial ruso que creo, debe decir, feliz cumpleaños, Maxi. Ahí está, miren, ahí está el imperial ruso que le regalamos. Ay, me muero. Se lo mandaron en directo desde Rusia, sí, ahí está, y tiene, porque fue el cumpleaños. ¿Saben cuántos años cumplió Maxi Vultri? Es una infamia, una infamia, cumplir 22 años y trabajar tanto. Bueno, esta familia de trabajadores, la familia Vultri, necesita trabajar más. Así que si ustedes quieren hacer una transmisión en directo desde su negocio, le digo a todos los comerciantes, ¿por qué no los llaman y les hacen un streaming con todos sus clientes y muestran los productos que tienen? Claro. Y le dan trabajo a la familia Vultri en vez de estar esperando para hacer una fiesta. Miren qué contentos que están con la idea que se me ocurrió. Esa, esa. Algún comerciante quiere mostrar, qué sé yo, todo lo que tiene para vender y demás. Dicen a Maxi Vultri que vaya con su papá y todo más. Y qué sé yo, por ejemplo, en Cotillón Arlequín. Pero les paga, por favor. Claro, van a Cotillón Arlequín. Les venden este barbijo que tengo yo. Les muestran los barbijos, los banderines, los moldes para tortas, para budines, los colorantes. ¿Te gusta este rojo o querés el otro anaranjado? Acá, enfocame que tengo el barbijo puesto. Mirá, ahí está. Mirá el plano con el barbijo que me mandó Laura de Arlequín. Con este, hoy, mirá, yo me da vergüenza, le voy a pedir disculpas a Diego Noto. Me lo encontré en la puerta de andar. ¿Y vos ibas con ese barbijo? No, estoy más pava. Yo estoy más pava, pero más pava. Pobre, lo dejé preocupado. Él tiene tantas cosas para hacer y yo lo dejé preocupado. Le digo, estoy re bajoneada, qué sé yo. Se lo dije al aire. Y en medio se me empezaron como a caer las lágrimas. Así que le pido disculpas porque cuando vi andar y me imaginé la gente que estaba ahí adentro. Oye, ya me pongo mal otra vez. Y vi la gente que estaba ahí adentro y me imaginé estando ahí adentro. Sí. Digo, ay, por favor, ni con este. Este me lo mandó Arlequín. Yo me tengo que poner esto porque soy hipersensible. Sí, sí, todos tenemos que andar con este. Hipersensible, no sé, no puedo controlar mis emociones. Es una cosa impresionante. Sí, nos tiene a todos un poco. Bueno, acá me avisa la gente de Alcar que ellos están tomando pedidos por WhatsApp. Sí, tenemos los números. Y que los pueden retirar en local de ocho y media a una de la tarde de 15.30, 15.30. Dice, ¿yo ven cómo se las van arreglando nuestros comerciantes para sobrevivir en la pandemia sin contagiar a nadie? Pará. El teléfono, dame el WhatsApp. Vamos a pasar el teléfono de Cotillón Arlequín. Ay, cierto, perdón. Para que hagan los pedidos. Igual nos avisaron las chicas que ellas van a respetar el feriado, así que hoy hasta el mediodía está abierto y después hasta el miércoles no vuelven a abrir. Bien. 33, 66, 71 o 47, 18, 47 para los pedidos en Cotillón Arlequín. Eso, si querés, el barbijo como el mío, ya lo llamás. Exacto. Si quieres un barbijo de la máscara que parece que estoy sonriente y andás por adentro de tu casa con el barbijo aquí. Exacto. ¿Eh? Bien. Y ahora vamos al CAR. Si querés, hacemos pedidos a Creaciones Alcar. A la de calle Mitre, ¿eh? Sí, señora, Mitre, 1655, hace tu pedido a estos números. Por WhatsApp, ¿eh? 5-0, 6-0, 5-3, 6-3, 1-1, 8-2 o 5-6, 37, 93. Y recuerden que... Esteban, te digo que me merezco un descuento por todo esto que estoy diciendo. Esteban, querido, que sé que estás escuchando. Además, estamos siempre atentas. Y quiero un poncho liso porque este ya lo tengo con pelotitas, ¿ves? Este ya lo tengo con pelotitas. Quiero un poncho liso. No, no, no es coseno. Una ruana negra. Una ruana. Sí, negra me vendría muy bien porque no tengo. Marrón. Azul tampoco tengo. La marrón la tengo media chutinga. Bueno. Así que ahora vamos a probar. Si funciona el delivery de Alcar, antes de la una de la tarde va a llegar el poncho que yo voy a mostrar aquí a todos. Muy bien. Porque lo estoy tratando de convencer de que haga un poco de publicidad digital a Esteban. Le digo, Esteban, vos tenés que estar un poquito más en lo digital porque solamente estás en radio. Y puede mostrar todo ahí. Exacto. Y ahora, con el cierre, te conviene estar en lo digital. Este es de Alcar, mirá. Ese es de Alcar. Mira qué lindo. Mauro Sergio ese. Ay, tiene las mangas acá. Ese también quiere un color petróleo como el de Sandra. Bueno, mandame que yo te lo muestro acá, Esteban, que ya que estás escuchando. Y si quieren hacerle un pedido a Alcar de Calle Mitre, 63 11 82 es el teléfono. 50 60 53 o 5 6 3 7 9 3. Esos son los teléfonos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, no sé quién es. A quien también está haciendo todo venta online, obviamente, porque es imposible que abra el galpón de Rómulo Nahón 585. Claro. Es Rafael Rey Dubini. Ay, Rafael. Vos pedís, ellos te mandan la foto. Lleva puerta, trae la puerta. Sí, sí, sí. Dale con esto y para el otro. No sabés lo que es Rafael Rey Dubini cuando les das cosas para vender. Yo nunca había vendido nada, ¿viste? Te dice vender por Mercado Libre. Ni loca, le digo, yo le mando a Rafael Rey Dubini. No, no, no. Te digo, ¿cuánto me podés sacar por este grito? Yo tanto, bueno. Está. ¿Y cuánto vale esto? Y le iba a dar una lámpara esta semana, muy linda, que me había regalado una persona que fue importante en mi vida. Y digo, ¿dónde? Ojalá vaya a parar. Claro, le lleve toda esa mala vibra que tiene esa persona que me hizo tanta mal que la lleve a otra casa. Así que no la... No, no. Pará, y no se la llevó. La cura de palabra. Perdóname, no se la llevó. Me dice, esta lámpara es muy linda como para que la lleve, qué sé yo, me dijo el fletero. Dice, no le va a sacar lo que vale, qué sé yo, pero yo me la quiero sacar de encima, no la quiero ver más. Claro. Nunca más, porque cada vez que la veo me acuerdo. Ah, pero él la vende. La vende. Él la vende. Dame el teléfono de Rafael Rey Dubini. Si querés comprar o vender online siempre... Ahí podemos hacer el remate con los Knicks. Claro. Claro. Por WhatsApp, 468-775. Te lo repito, 468-775. Recuerden que tiene el sistema del grupo de WhatsApp, bueno. Entonces vos te enterás siempre de lo que ves. Claro, la vas a seguir, la vas a seguir, la vas a seguir. Dale, Alejandra dice, buen día, me enteré por el grupo de Comercio San Pedro que están molestos porque esta vez los hicieron cerrar. Porque la cuarentena del año pasado tenía abiertos locales de computación y reparación de celulares, hasta donde sé yo, el DNI nunca habilitó esos comercios. Ah, el DNU nunca habilitó esos comercios, solo los esenciales. Entonces, bueno, anoche sí, estaban los comerciantes muy preocupados. En un ratito voy a hacer una nota con eso porque quieren pedirle al intendente poder abrir. Quieren. Si se respetan los protocolos, está genial. Y por eso, en este momento, un comerciante del rubro computación que se llama Leonardo Máscaró está en línea. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo te va? ¿Estás ahí? Tardé tanto en ponerte al aire que capaz te cortó, pobre, claro. Ah, pobre, se cansó. Pero ahora, Tati me dijo que vas a tener un coso para chequear si está el señor en línea y que te va a andar bien, topo, te va a andar bien. ¿Cortó? Me dijo, ¿cortó? ¿No cortó? ¿Cortó, señor? Señor Leonardo, hola, hola. Bueno, lo llamamos de nuevo, chicos. Yo tardo en poner a la gente al aire, en el momento justo la tengo que poner, en el momento justo, cuando cae, cae. Bueno. Dale. ¿Querés comer churros, donas, horneadas, budín de pan, alfajores, flanes, tartas dulces, merengues con crema y dulce de leche, Mr. Bigotes, 3 de febrero, 469, también delivery. Por WhatsApp, al 15, 33, 75, 62, o al fijo, 4, 30, 9, 30. Es re fácil para acordarte. Bueno, hablamos de Santiago y no hablamos de Areco Deportes. Les paso el número en ese local fantástico que tiene 3, 6 y 12 cuotas, 42, 35, 84. Bueno, ahí tienen una vidriera extraordinaria. Claro, no vas a salir el fin de semana. Está feo, 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 feo el clima. No salgas y pedí lo que querés comer al mediodía. Hoy la parrilla de Doña Julia está abierta y, como siempre, las croquetas de acelga y todos los platos de olla que quieras elegir. 15, 31, 8,000. Te lo repito porque es muy fácil. Delivery al 15, 31, 8,000. Bien. Quiero hacerles mención a algunas de las, entre algunas de las cosas que conté esta mañana y este dolor inmenso que uno siente cuando pierde a seres tan queridos. Les dije que les iba a contar un poco más. Bueno, además de mi pesar por el fallecimiento de Luis Tito Franzoya, decía esta semana, yo deben estar de Intertribus allá todos juntos con Emilce y con tanta otra gente. Y Bronce, y Bronce, y Bronce, que siempre lo recuerdo tanto, tanto, tanto a Domingo Bronce, querido que también se nos llevó la pandemia y a todos, a todos, a todos los vecinos. Bueno, pero bueno, en el caso de Juanjo de Estefano, recién como le decía Santiago, la gente que ya llevamos tantos años teniendo una mini empresa o tratando de hacer algo y demás, que hemos hecho malabares para llegar hasta donde estamos y decimos, ah, sí, si nos fundimos mañana, chao. Te viene alguien que te dice, te voy a hacer juicio, sí, Haceme, no importa. El banco que te va a ejecutar y bueno, ejecutame y demás. Porque sobre el final de nuestros días, así con Juanjo, cuando él decidió volver al barro, digo yo, o volver a su origen, él tomó esa decisión, creo que tuve la dicha de estar con él el día que decidió ir a cerrar la cuenta bancaria. Nos encontramos en la puerta del Banco Provincia, nosotros fuimos con Juanjo muy amigos, allí en la década del 80, con el regreso de la democracia, aprendí tantísimas cosas, cosas de su solidaridad por el barrio, de la rivalidad por el liderazgo que tenían con Aurora López. Cuando digo rivalidad es esa rivalidad sana, de lo que él consideraba el derecho básico a la existencia de todos sus vecinos y la conquista de esos terrenos para que fuesen propiedad realmente de los vecinos de las canaletas y nadie se adueñara de nada. Juanjo se empezó a amargar mucho cuando vio cómo incluso hasta la política usurpaba terrenos ahí en las canaletas. Y bueno, nos agarró una en la inundación, mientras que militábamos en la juventud radical, así que entre tantas otras anécdotas, tengo la del ajuar de mi bebé mayor, digamos mi hijo, que hoy ya tiene 38 años, que lo tenía en una cajita, ¿se acuerdan? Que antes se usaban las cajas de cartón forradas en tela y todo lo demás, y mi mamá y a mí y a toda la familia nos gustaba mucho bordar, entonces tenía en esa caja y demás. Entonces le digo a Juanjo, escúchame Juanjo, porque me dice Juanjo, necesito ropa de bebé, necesito ropa de bebé. Bueno, le digo, anda a casa y decile a mi marido, mirá yo las recomendaciones, decile a mi marido que menos la caja cuadros, saque toda la ropa que hay de Guillermo y la lleve toda para las inundaciones, los pañales, esto, lo otro. ¿Qué fue lo que se llevó Juanjo? La caja cuadros. Exacto. Y entonces Juanjo me dijo, me dice, la persona que las reciba nunca va a tener la oportunidad de tener esas cosas bordadas que vos le diste, etcétera, etcétera, con lo cual obviamente me dio una gran lección en ese momento, porque uno por ahí se encariña con cosas materiales o con cosas que hizo, y yo me imagino que debe haber habido un bebé recontra contento con los baberitos que había bordado mi mamá, con las sabanitas, unas sabanitas que había hecho con rosas rococó y demás. O sea, cuento estas anécdotas chiquititas que hacen a la vida y a las uniones de los vecinos y de las personas. O sea, ¿por qué uno se acuerda de otro en algún momento? Bueno, Juanjo, cuando llegó a la UCR de la militancia, ya venía del famoso dispensario. Mucha gente no sabe ni qué es el dispensario, pero el dispensario fue el antecedente de la cooperativa Las Canaletas. Ahí se hizo mucho trabajo social con la llegada de algunos curas, a los que en ese momento le decían los tercermundistas y todo lo demás, ahí iban los zurditos, que estos, que los otros, pero en realidad lo que se hacía en ese lugar era aprender de organización social. Juanjo era un gran organización social y era un líder natural, por eso que les digo que a veces competía con Aurora López, que era como la referente de todo el barrio, pero la referente vecinal. Bueno, Juanjo aprendió ahí y demás, y no le gustaba el peronismo. No le gustaba el peronismo. O sea, Juanjo era un tipo de laburo, qué sé yo, él quería que todo el mundo se la gane laburando, no quería que ninguno... Entonces, le resultaba bastante difícil a veces la convivencia, y encontró en la juventud radical su lugar en el planeta para hacer todo lo que él pensaba que iba a transformar, ni más ni menos que con el Bebe Faramolini como intendente. Así que pintábamos carteles todos, él nos marcaba los tapiales que íbamos a pintar, nosotros rellenábamos con la brocha, poníamos los afichecitos, y le sacábamos una ventaja a los peronistas que no se quieran imaginar. Los que me están escuchando ahora dicen, ¡ay, Lili, qué vieja que están! Le sacábamos ventaja a los del partido intransigente, a los peronistas, a todos los que participaban en ese momento, incluso se acuerdan los de Rolando González, a Pepe Sánchez Negrete, le sacábamos una ventaja enorme porque nuestros carteles eran los más lindos de todos. Juanjo, letrista, nos ponía los pasacalles arriba de la mesa gigantesca que teníamos. Fíjense qué gente nos juntábamos. Estaba Juanjo, Yayo Alto Laguirre, Sergio Pujol, bueno, tanta gente en esa mesa ahí aprendiendo todos a pintar, y bueno, él iba adelante y nosotros atrás, y guarda, guarda que viene el camión de los peronistas con las cadenas, nos decían, nunca vinieron los peronistas con la cadena, mentira, pero decía como que nos iban a golpear. Era una fantasía. Bueno, les cuento todas estas cosas para ponerle esta figura humana que trasciende también al artista. Entre tantas otras cosas, a Juanjo lo conocimos por esta virtud de alfarero que tenía, no solo de la construcción social de su barrio, creer en la organización social como modelo de desarrollo para todo su barrio, tratando de que a cada uno le vaya mejor de acuerdo a su trabajo, sino que él decía, yo tengo mejor arcilla que el profesor Rivas. Él tenía el lugar del río de donde iba a sacar la arcilla que era mejor que la que nos decía el profesor Rivas que nosotros teníamos que llevar a la escuela. Y a los que él quería, nos contaba dónde teníamos que ir a buscar arcilla. ¿Sí? Pavadas que estoy contando. Pero pavadas que hacen a ese ser humano enorme que era Juanjo y que ustedes ahora van a ver después algunos dibujos de los que hizo para actualidad que se los quiero mostrar porque muy poca gente sabe que en esos tres años de aventura con Enrique Gaido, en el que pusimos un medio de comunicación increíble, miren, para los que están viendo por YouTube, ahora van a ver una tapa de actualidad. Nadie se acuerda que yo tuve este diario y me fundí con Enrique. Nos fundimos con Enrique, pero éramos terribles. De acá nació Singalera, nació todo. Acá empezó todo. Acá está, miren, ya estos compañeros no los tengo. Enrique falleció, que fue quien me invitó a mí o me hizo creer a mí que yo podía ser periodista. O sea, él es el culpable de todo. Estábamos acá en 1987. Felicidades, este es un dibujo de Juanjo. Estaba, el de este lado, es José Cuscuela, también fallecido, que hubiese sido el mejor director de cultura que pudo haber tenido San Pedro y nunca lo eligieron. Acá estaba María Maceroni, también fallecida en un accidente, querida amiga comunicadora social, estudiante de Rosario. Este que está acá acostado es Carlitos Fariña, que es el que hacía las fotos. Antes de él también estuvo el pato Corbalán. Carlitos tirado así tratando de hacer la foto, porque además la revelaba en la propia redacción de actualidad. Y acá, bueno, este felicidades que lo pusimos nosotros, y con este, esta era mi letra hace mucho tiempo atrás, los que hicieron la actualidad, les deseamos un buen comienzo hasta el próximo año. Y acá dice Juanjo 86, está firmado, porque arrancábamos el 87. Y después hacíamos esto, que ustedes no saben, ustedes no tienen idea, les estoy contando a los oyentes de radio, páginas enteras con caricaturas a las que le pegábamos la foto de la cara, ¿sí? Estoy hablando de una década en que todo esto era pastiche y se pegaba a mano, ¿no? O sea, con la plasticola. Le poníamos todo y hacíamos toda la sátira política, ¿sí? En el caso de la que estoy mostrando ahora, para los que están mirando por YouTube y para los que me escuchan por radio, se los voy a contar. Decía, ahora todos, porque, ¿qué pasó en ese momento? Nos empezamos a desilusionar con Juanjo. Y encontramos en el periodismo, él en el humor, y yo en el escribir columnas, que las leo y me quiero morir porque era periodista militante en ese momento, acá tengo a Juanjo de Estéfano, que dice, este proyecto ya fue una promesa de este gobierno, es un deseo de la gente del barrio, un deseo personal, también desde el año 63, que se formó la cooperativa, teniendo como primera meta conseguir los títulos de propiedad. De ahí en más, se han hecho muchas gestiones y espero que ahora esto se haga realidad. Lo que deseo es que todos aquellos pobladores puedan colaborar para tener su título de propiedad. Esto lo decía en la década del 80, Juanjo, cuando todavía no eran propietarios. Bueno, en esa otra etapa en la que estaba antes, en esa otra página, donde hacíamos la sátira de humor, imagínense lo que era para San Pedro, en plena década del 80, donde el mundo se escandalizaba, no sé, porque el mundo, la Argentina se escandalizaba porque la revista Humor los ponía a Alfonsín y Menem empezándose en la tapa. O sea, era una cuestión de Estado. Imagínense lo que era para San Pedro hacerle esto a Farabolini y a todos los concejales. De ahí me viene el atrevimiento a mí. Entonces habíamos hecho, tú desde el año vacaciones, vote Arrieta diputado. ¿Por qué? Porque Carlitos Arrieta era un militante de la juventud radical que la mayor virtud que tenía era un camión. Eso es lo que quiero decir. Tenía un camión gigantesco, entonces nos llevaba a todos, por todos lados, a todos los actos, él manejaba y demás. Y se había transformado todo, esto era una joda para Arrieta, porque no es que él iba a ser diputado, o sea, poníamos como al peor de la clase para ser diputado. Porque empezaban a aparecer diputados, tan truchos, pero tan truchos, gente que no había trabajado en su vida. Y Juanco y yo, y tanto nosotros nos empezamos a desilusionar mucho de lo que habíamos programado. En esa caricatura estaba Farabolini, dirigiendo el coro que decía ahora todos juntos, sin desafinar, y después estaban todos los concejales y los funcionarios cantando cada uno su canción. Esto fue una idea de Juanjo, que yo no la recordaba hasta ayer, que dije, yo no voy a hablar de que se murió Juanjo, voy a hablar de cómo vivió Juanjo. Voy a hablar de cómo vivió Juanjo de Estefano, nuestro artista destacado, este hombre que puso ahí el viejo astillero a disposición de todos, tan generoso con su arte. El letrista que se quejaba porque están cobrando la tasa de publicidad, que dice, lo único que vivimos nosotros es hacer letra y ustedes cobran la tasa de publicidad. Ya en San Pedro no hay carteles, tenemos todo roto. Bueno, en esa caricatura estaba el bebé Farabolini dirigiendo todo y después cada uno cantaba su canción. Entonces, en un carrito que decía distribución del pan, que era el programa alimentario nacional de Alfonsín, venían Germán López, Perrúz, que en ese momento era inspector. Hay uno que no me doy cuenta quién es y entonces decía Germán López, para subir al cielo se necesita una caja de pan y una fichita. Miren qué premonición, ¿no? Para subir al cielo se necesita una cajita de pan y una fichita. Y el bebé Farabolini dirigiendo. Ahora sí, todos juntos. Y acá el inspector Perrúz decía, si a vos te gusta que suene. Ah, porque en el carro... En el carro habilitado. Si a vos te gusta que suene. Bueno, todo esto se iba gestando tipo tres, cuatro de la mañana, cuando estábamos ahí con un mate lavado. No teníamos un mango ni para comer, pero éramos tan felices en esa redacción. Con Enrique contando sus anécdotas del exilio. Y estoy negra, fijate, qué sé yo, a mí me parece. Y me decía, ¿saben qué me decía Enrique? Ay, qué lindo lo que escribiste. Mentira, Enrique. Era patético lo que escribía. Y de ahí salía el cingalera. Acá dice, qué cosa fuera, qué cosa fuera, el hospital sin ambulancias y enfermeras. O sea, en el coro de Farabolini. Y ahí lo teníamos. A Pepito Sánchez Negrete, que hizo toda la campaña yendo al hospital. Ustedes saben que nosotros tuvimos un concejal que hizo toda su campaña, que era re trabajador, Pepe Sánchez Negrete. Y se iba a las 2 de la mañana al hospital a ver si funcionaba. Bueno, esto estoy hablando año 80, fines del 86, principios del 87. Yashi Chávez, pila posi con un pijama acá diciendo, vamos a la cama, que hay que descansar. Y así, bueno, estaba Martosia del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo. Bueno, y después decía, escúchame Juan, y le tapaba los oídos. Y era una cosa así, cantar juntos, están locos. Decía, acá, Julio Caraballo. ¡Ay, mirá! Toda gente joven. Bueno, si podemos, hoy a la tarde vamos a subir algunos de estos dibujos. O sea, digamos que cada uno tiene sus preferencias con los dibujos, pero esto realmente fue un momento y una época con la que a mí me gusta hoy recordarlo a Juanjo. ¿Qué nos pasó después? Y cada vez que nos encontraron Lili, las cosas que hicimos nosotros, lo que creíamos en esto, lo que creíamos en esto. Pero Juanjo fue más vivo porque antes que todo volvió al barro. Y ese día en la puerta del banco, estaba muy complicado él económicamente, yo también, por supuesto, por eso estábamos en el banco. A mí me habían rechazado un cheque, creo que era en el 2001. Y él estaba hasta acá, qué sé yo. Estaba empezando a despegar con su empresa porque habían empezado a llamar de otros lugares, donde apreciaban bastante más todo lo que estaba haciendo y quería expandirse. Para expandirse había pedido un crédito, que después no la pudo... Bueno, fue lo que nos pasó a todos, ¿no? Y entonces me dice, yo para esto no sirvo. Dice, voy a seguir haciendo todo esto con mis hijos. Yo ya les dejé un trabajo, les dejé un galpón, esto, lo otro, qué sé yo. Pero yo la cuenta la cierro porque yo al banco no vengo más. Y poco tiempo después ya estaba ahí refugiado y recluido en el viejo astillero. Siempre siguió, por supuesto, dándole una mano a su familia con el negocio. Pero él disfrutaba de su paz en ese lugar frente al río, de la generosidad para con sus vecinos, con otros artistas. Así lo recordaron Coqui López, Chichitoso y tanta otra gente que tuvo la oportunidad más tarde de conocerlo y saber quién era Juanjo y respetarle su pensamiento, sus convicciones, más allá de las diferencias que puedan tener porque no ha habido movimiento con el que él no haya colaborado. La última vez que lo entrevistamos en este programa fue justamente, o sea, él ya retirado como artista, cuando en San Pedro se decidió que no se iba a aflojar y que incluso aumentaba la tasa de publicidad y propaganda que nos cobra a nosotros los comercios por poner el nombre en la puerta. ¿Por qué tercerizaron la empresa? Fíjense las cosas que nos hacen a nosotros. ¿Te las cobra? No, la municipalidad de San Pedro. Las cobra una empresa que viene de afuera. Hoy estoy para el remate. De tanto dolor que tengo de que se vaya gente tan querida. Una empresa que viene de afuera y que saben cómo, no puedo decir que es una coima, pero saben cómo negocia con los municipios estas empresas de cartelería que están en todas las municipalidades. Les dan los carteles de campaña gratis, les arman publicidades y demás. Durante el tiempo que no es campaña, utilizan esos carteles para cosas más institucionales y nos cobran a todos nosotros la tasa. ¿Cuánto le queda al municipio de eso? Minga, nada y demás. Y después, no puedo decir que sea una extorsión porque es un delito la extorsión, llaman a las grandes marcas, qué sé yo, como la Coca, la Kirme, Philly Morris, qué sé yo, qué sé cuánto, y dicen, ¿sabes cuánto sale el cartel que está ahí arriba y demás? ¿Qué hizo la tasa de publicidad y propaganda en San Pedro desde que la tiene esa empresa? Que se llama Tipsa, ¿no? Sí, Tipsa. Que tiene solamente una empleada que encima nos usa un escritorio de nuestra municipalidad. Se los digo a todos los comerciantes que tienen un carcelito en la puerta, un bicicletero. Bueno, tiene solo una empleada que está dentro de nuestra municipalidad y usa lo único que le dan en una computadora para cobrar. Bueno, ¿para qué se usa esa plata? No es para que vos tengas más publicidad. Ustedes pasan por el centro de San Pedro, yo les puedo mostrar una foto de hace 20 años atrás con todos los carteles que había en el centro y hoy ven que todos los carteles están rotos, raídos. Los esqueletos. Los esqueletos. Ahí pueden ver algunos. Claro, acá en la calle Mite se ven algunos. Todo eso que nos da la sensación de que en San Pedro entramos a un pueblo pobre, 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 que no tiene nada. Está bien que a mí la polución visual no me gusta, que podemos tener carteles más saludables, todo lo que quieras. Pero bueno, destruyeron todo lo lindo que teníamos los frentes de los negocitos chiquitos. Todo. Hasta los de barrio. Los bicicleteros que taparon, que ya no dicen más de qué negocio es. Kiosco. Te ponían kiosco. Bueno, eso lograron con este negociado que se mandaron con las empresas de publicidad. Que le digo a Liliana Montero, este año cuando vaya de mayor contribuyente ese aumento no lo vote. Vayan a anotarse los mayores contribuyentes. Son personas que tienen que tener sus tasas al día. Ahora está bien. En el mes de mayo. Exacto. Y si no te anotás, te agarran de gil y ponen gente de los partidos políticos y votan todos los aumentos de tasa. Bueno, esa es la tasa de publicidad que no tiene. Ninguna contraprestación y que lo único que hizo es cobrarnos a nosotros y hacernos sacar todos los cartelitos. El que tenía un cosito que decía en la puerta, Kiosco Carlitos, le sacó Carlitos. El Kiosco no tiene nombre. Y así dejamos a todo nuestro pueblo. Espero que terminen ese contrato leonino y extorsivo, por llamarlo de algún modo, que lo culminen en algún momento porque no le trae ningún beneficio a la población. Todo lo contrario. Le ha causado un perjuicio bárbaro y un gran negocio para esa empresa que después le paga a los políticos con cartelería gratis. ¡Ay, Lili, te vas a quedar sin anuncios! Dale, andate al informativo. Diga lo que piensa. Singalera. ¿Querés participar de nuestros sorteos? Es muy fácil. Ingresá al Face de Singalera. Buscá la publicación del premio que querés ganar y seguí los pasos. También podés llamar al 420-100 durante el programa y dejar tus datos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Buen día, Lili. Te hago una pregunta. Mirá, a mí se me vence el registro. No sé si hay alguna prórroga o algo, tenés que quedarte con el registro vencido o no sé. La verdad que estoy preocupado porque mi trabajo es andar en la calle y bueno, se me vence el registro el lunes. Y bueno, no pude hacerlo antes porque estaba con COVID, así que pensaba ir al lunes, pero no sé si me podía averiguar si hay alguna prórroga para los registros o no. Gracias, Lili. Dale, dale, ya te averiguo. Ahora le pido a algunos de mis compañeros a ver si volvieron a extender la prórroga para los registros de conducir que el año pasado estaba vigente. No sé si sigue, si continúa, pero seguro si estás escuchando Juan Almada me va a contestar al toque. Igual va a tener que ir el miércoles porque lunes y martes no nos olvidemos que es feriado y en las oficinas municipales no van a atender. Claro, claro. No sé cuándo se le vencerá el... Me voy a fijar a ver si no se me vence el mío también. Todos los días tengo las cámaras en directo. Jaja, me encanta, me dice Lorena. A las cámaras de Singalera TV está haciendo un esfuerzo enorme Tadeo, así que en homenaje a Tadeo miren todo lo que pone ahí. Muy lindo, me encanta porque yo te pongo todas las mañanas en la tele y puedo escuchar porque con el celu se me complica. Claro, nos ponen en el Smart TV y ahí estamos. Tienen que buscar en YouTube Singalera TV y ahí estamos. A veces hay tres espectadores, a veces hay 20, a veces hay 300, pero bueno, ahí estamos subiendo. Se pueden suscribir y entonces, bueno, lo pueden tener ahí prendido en la casa. Claro. Sin nada, me encantan las cámaras en directo, dice Lorena. Es una compañía. Gracias. Mañana es el cumple de mi hija y está viviendo en Córdoba. Te digo una cosa, Lorena, mandame el cumpleaños de tu hija de Córdoba. Con una foto. Con una foto de ella y la publicamos. La publicamos en la opinión. Y mañana, cuando llega la sección de servicios, aparece en Singalera TV y la llamás a tu hija en Córdoba y le decís, fíjate, siempre a la hora, ¿no? Siempre en la media hora aparecen todos los servicios y ahí aparece el reporte ciudadano y demás en el zócalo de Singalera TV. Y sale el saludo de feliz cumpleaños para ella. Acá me dice una mujer que está por llamar a Cotillón Arlequín para comprarse el mismo barbijo que yo. Sí, se va a poner de moda este barbijo de andar con la mirada triste y la cara contenta porque si no andamos todos con una cara de traste que no puede ser. La trompa larga. Que no es de traste, no es de enojado, es de tristeza, de decepción. Esa es la palabra, la decepción. Dice Susana, hola Lili, estoy atravesando el COVID, horrible. Uy, Dios. Ay, podemos hablar con Susana. Estoy monitoreada por la cuadrilla de la doctora Becerra. Tres o cuatro noches con pesadillas y fiebre. Me vi desde el cielo hasta el infierno. Bueno, ahora estoy mejorcita. Te mando un abrazo, Susana Duarte, que te recuperes, por favor. ¿Qué más? Acá me dice Jorge, todavía no vino nadie a cobrar qué. Qué risa. Me están mandando un cartel y esos pizarrones que dice polla con frita. Y me dice, a mí no me vino nadie a cobrar la carta. Ah, bueno, mejor. Mejor, que no levante la perdí entonces. Ya están organizando una movilización para el 25. El 25 de mayo, viva la patria y que no hagamos la cuarentena. Está totalmente, la gente está totalmente loca. Totalmente loca, loca, loca. Se extendió... Se extendió el tema de la licencia vencida hasta diciembre. En efecto, hola, buenos días. Ah, bien. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ah, en efecto. Sin galera, perdón, a ver, vamos a hacer bien la... Sin galera y la opinión. Hola, buenos días. Sí, buen día. Vengo a contarles que desde el 13 de abril, por el término de 18 meses, es para aquellos pensamientos que operan entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de 2020. No, 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 digame si se me venció o no se me venció. ¡Fácil, fácil! Fácil. Fácil, yo soy... Todos los vencimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, todos, ¿eh? Todos. O sea, si tu licencia de conducir venció entre el 1 de enero o vence de ahora hasta el 31 de diciembre, tiene vigencia por un año más desde la fecha del vencimiento, ¿ok? Me estás jodiendo. Vos me estás jodiendo. Es para un año y medio entre... O sea, que ellos calculan un año y medio. No. Para un año y medio de los del año pasado, por ejemplo. Si vos tenías... O sea, que ya tenían calculado. Si ya tienen calculado, ¿por qué no nos dicen que tienen calculado? No, tienen calculado que iba a ser dificultoso hacer el trámite para la población. Entonces, extendieron. Los que vencían hasta diciembre de 2020, tenían un año y medio de prórroga. Mi hijo hacía así la cara, decía, ¡qué sarna mamá tenés! Y los que vencen hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, tienen una prórroga de 12 meses desde el vencimiento. Un aplauso para el bolú, que se gastó 2.000 pesos en el carnet y tenía más prórroga. Dios mío. Ay, Dios mío. Delicato es la peluquería canina, donde le hacen el baño más lindo y lo dejan más divino a tu mascota. Pedí un turno. 3-3-2-9-5-5-5-9-1-1-6, porque ahora hace mucho frío y delicato los baños calentitos en Casero 115. Bueno, quiero decirles que hoy en La Nación ha salido una nota, que no sé si leerla o no leerla, porque la verdad es que no quiero amargar la vida a nadie. Pero todo es así en este... ¿Por qué todo es así? ¿Y por qué nosotros aceptamos que todo sea así? Estoy a punto de proponer una rebelión fiscal, o sea, no pagar nada de nada de nada de dividirnos toda la plata entre nosotros. Chicos, ¿no quieren que nos dividamos toda la plata entre nosotros solos y listo, y ya se acabó todo? Hay una nota hoy en La Nación que me acaba de enviar un oyente, que le agradezco mucho porque ayer también hicieron mención a esto en Radiómitra. Y yo digo, esto es cierto. Sí, es cierto. Ese es el problema. El problema es que es cierto. Bueno, es una nota que trata sobre cómo se distribuyeron los créditos. Vieron que esta semana dijeron que Amado Vudú, que le habían falsificado el IP, que desde Mar del Plata lo inscribieron para una casa de estos créditos. Estamos a tasa cero, qué sé yo. Bueno, todas estas cosas que se hacen en nuestra política. Bueno, ¿cómo fue el polémico sorteo de los créditos de vivienda casa propia? Entonces, bueno, cuentan todo cómo fue, cómo se distribuyeron, de qué manera algunos partidos fueron más beneficiados que otros en un sorteo. Entonces, todo por vos que estás dedicado a la lotería y los casinos, viste que sale la bolilla que tiene que salir el tema cuando siempre te sale la misma. Entonces, bueno, todas las intendencias que responden al gobernador Kicillof tuvieron 100% de efectividad, con excepción de San Andrés de Gires, cuyo intendente, Carlos Puglieli, quedó envuelto en un escándalo de vacunación VIP. Tres Lomas también fue castigado, en donde otorgaron uno de cinco pedidos, y Carmen de Areco, donde adjudicaron 10 de 36. Para el resto, otros 64 municipios gobernados por el frente de todos, que tenían ciudadanos postulados, hubo buenas noticias. Todos tendrán la oportunidad de hacerse de los cuatro millones. Ahora van a decir, lo que pasa es que los de Macri no se sabían inscribir. Dirán así, ¿eh? Dirán así, no se sabían inscribir los de Macri. La mala suerte de los habitantes de los municipios amarillos, o sea, de los que son de Juntos por el Cambio, a la hora del sorteo que encabezaron esta semana el presidente Alberto, no digas que Alberto hizo trampa en el sorteo, ya se viene haciendo trampa con la estadística, hacen trampa en el sorteo. Pero hay algunos que es más difícil. Y el ministro Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, lo leo, lo leo, o sea, ustedes tienen casa, están pagando alquiler. Pablito, ¿te anotaste en los sorteos, Pablo, tesoro? ¿Y pero acá cómo hacen? ¿La tasa cero? Bueno, ahora les voy a contar qué pasó con San Pedro, qué es lo que dice el diario que pasó con San Pedro. Ah, bueno, esa me interesa. Esa es la parte. Bueno, la mala suerte de los que son de Juntos por el Cambio, qué sé yo, tú, 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 tú. Bueno, 99,25%, casi un tiro al agua. Son todos del frente de todos los que... Jejeje, lindo. Bueno, voy a ir a la parte que nos concierne. La nota está fantástica. Ahora, si quieren, la publicamos en la opinión para que puedan verla todos. Citando, por supuesto, la fuente y avisándole a mis compañeros de la noticia 1, que tiene un muy lindo desglose de cómo fueron adjudicados estos sorteos que son al azar. Y por eso es un sorteo. Es como los inscritos en la vacunación, ¿vieron? Que se anotaron todos, pero salieron algunos nomás. ¡Sí, jú! Ya no se puede creer en nada. ¡Oh, Riberito! No, así hubiera sorteado él. Bueno, el Banco Hipotecario, como administración fiduciaria del programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única y Familiar, o sea, el Procrear, presentó una denuncia penal para determinar la responsabilidad del trámite mediante el que se inscribió al excompañero de fórmula de Cristina Kirchner. A su vez, el ministerio, bueno, todo lo que tiene que ver con si fueron ellos o fueron nosotros. Entonces, destacan algunas perlas que ocurrieron en el conurbano. Le digo a toda la gente que necesita casa, que está alquilando, que no sabe cómo hacer para pagar el alquiler atrasado del año pasado y todo lo demás, que esto se maneja así. En Avellaneda, Quilmes, Lanús y Lomas de Zamora, cuatro municipios del sur de Gran Buenos Aires, de similares condiciones socioambientales y económicas, también se esconden algunas perlas. Tres de ellos son manejados por el Frente de Todos y en cada uno de ellos se autorizaron el 100% de los pedidos. ¿Sí? O sea, todos los que se inscribieron, justo, justo salieron en la turnera. ¿Se entiende? Salieron en el sorteo, justo, pero justo, justo, justo eran los números que estaban ahí. Ahí estamos acá. Ah, el bolillero, claro, le pones una sola bolilla y sale, tenés razón. Compraron los 100 números, por eso ganaron, claro. Bueno, en los pagos de Ferraresi, ex intendente a cargo del ministerio, se postularon 322. En el de Mayra Mendoza, que es Quilmes, 327, entre ellos unos con el nombre de Amado Vudú, este es el famoso de la perla del escándalo. Y en el territorio de Martín Insaurral, del marido de Jessica Sirio, todos lo conocen por eso, pero es el intendente de Lomas de Zamora. Ahora, parezco Tato Bórez, ¿eh? 324. La reina de la fortuna cantó bingo en esa zona y todos aceptaron. Pobre la suerte de los habitantes de Lanús, intendente de Cambiemos, que maneja Ernesto Grindetti, apenas 27% se alegró, solo 75 de los 282 inscriptos. Es una cosa que ser del frente de todos trae suerte, como dice Mirta Alegra. Se podría citar ejemplos de todos los intendentes, y acá viene el caso de San Pedro. Ay, apareció la palabra mágica. Entonces dicen acá, o el caso de San Pedro, cuyo intendente, Cecilio Salazar, llegó a la intendencia de la mano de la alianza Cambiemos, pero acaba de romper filas para arroparse en el frente de todos. ¿Qué sucedió en esa localidad? El azar también sonrió. 45 postulados, 45 ganadores. Pablito, ¿estás vos? Pablito, ¿te inscribiste? De 45 postulados, 45 vacunados. 100% de efectividad, ¿eh? Claro. Lástima que los casinos están cerrados, porque Salazar anda de suerte. ¿Qué? De la nota de la nación. Bueno, los intendentes de Cambiemos empezaron a mirar sus grupos. Allí corrió una planilla que elaboró el concejal radical de Saladillo, Manuel Cisneros. Los datos daban cuenta de la supuesta discriminación y la existencia de un sorteo. ¿Saben a qué más se acordará esto? ¿Se acuerdan los aportantes de María Eugenia Vidal? Porque todos tienen lo suyo. Sí. Que decían que acá, creo que Sergio Rosa había puesto 350 mil pesos. O sea, una cosa de locos. O sea, si había algo imposible que sucediera, era que se pusiera esa plata. Y los descubrieron. Claro. Y estaban todos como aportantes. Entonces, bueno, chicos, basta de tomarnos el pelo, porque encima ahora estamos tan enojados con todo lo que está pasando, que basta de tomarnos el pelo. Así que tenemos 45 sanpedrinos que van a acceder al crédito, de los 45 que se inscribieron. ¿Quiénes son? Ah, esto no se puede saber. Hay que preservar los datos de identidad. Ah, no se puede. Es violatorio de la Constitución y los derechos humanos. Ah, no se puede. No van a poner el cartel en la puerta que dice, nosotros somos los ganadores del Procrear. ¿Quiénes son los 45 inscriptos y los 45 ganadores? Miren, si llega a haber un apellido ahí, que yo me estoy imaginando que acomodó a todos los parientes en todos lados. Y todos se ganaron a casa. Ay, me muero por saber. ¿Quiénes son los favorecidos? Así que ahora voy a revisar el listado para ver qué le corresponde a San Pedro. Creo que Rafael Freiman se está comiendo la computadora en este momento a ver si puede detectar en el largo listado que se publicó esta semana de los ganadores del Procrear en el sorteo que al azar hizo el presidente Alberto Fernández y que encabezó en una conferencia nacional, saber quiénes son los 45 afortunados de San Pedro que se inscribieron y salieron sorteados para el plan Procrear. Obvio que nos alegramos, debe ser gente que no tiene casa, todo lo que sé yo, pero justo bueno, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, a lo mejor tienen algo para contar. Gracias a la oyente que me envió esta perlita hermosa que acabo de contar en este programa cuando han pasado 22 minutos de las 11 de la mañana del 22 de mayo de 2021. Les pido por favor a los 45 afortunados nos inviten a pasar por sus respectivos hogares para darles la felicitación por tener tanta, pero tanta, tanta, tanta suerte. ¡Un, dos, tres! Singalera, sábados de 9 a 13. En APA, Radio San Pedro, 91.5. Buen día, Singalera, volví a Dili Berardi o la gente que me atienda. Quería preguntarle porque los que vivimos en el campo, incluso los que viven en la ciudad, después de las 18 horas, cuando los mutantes, yo le digo los mutantes a los muertos vivos, a los que resucitó este gobierno, son esenciales porque siguen robando, siguen saqueando, siguen rompiendo. Siguen haciendo desmares. Son esenciales porque yo veo de que caminan, caminan, andan arreando animales. Quería saber eso porque, bueno, no, si no, ¿para qué voy a tirar un tiro al aire o llamar a la policía? Son esenciales. Porta abrazo, mi estimada Dili Berardi. Hablemos más que saldrá de la vacuna y de la pandemia, de la realidad social que se está viviendo. Sí, querido, sí. Nosotros tenemos una pandemia, que no sé si es pandemia, porque la gripe española mató y barrió con un montón de ciudades y poblaciones en su momento y acá murieron 34 millones de personas en el mundo, creo, 34 mil millones. Para los que somos es muy poco. Lo que veo que hay una pandemia mucho mayor, que son los delincuentes y que son todos, ¿cómo le puedo decir? Gente permitida, autorizada a robar y a molestar. Corta abrazo, Braulio, del barrio El Matadero, 177. Sí, señora, 177 del barrio El Matadero, conocido y dígalo, porque estoy cansado, estoy podrido. ¡Barrro! Sí, los chorros de arriba, los chorros de abajo, los chorritos, los chorrazos, los chorrones. Qué cosa, ¿eh? Cómo se va cansando la gente de todo, de tanta mentira, tanta hipocresía, tanto todo. Bueno, en esta etapa de confinamiento, desde el miércoles 24 al viernes 28 de mayo, el Palacio Municipal trabajará a puertas cerradas a fines de garantizar la continuidad del funcionamiento de la administración pública. Igual, quédense re tranqui, que no se nota. No se nota. Para nada. ¿Está Emir ahí, Diamante? ¿Qué tal, Lili? Ay, ¿te fuiste a la entrada de la ciudad? Así es, estamos aquí en la esquina de Mitre y Juan de Justo. No sé si saludo ahora y me ven. Sí, sí. Yo no tengo retorno de... ¡Ay, Emirito! Está abajo de la casilla de turismo. Está solo. Solo, solo, como perro malo, pobrecito. Bueno, vine a verificar justamente a ver si estábamos recibiendo turistas, pero no. Afortunadamente está cerrada la casilla, no hay nadie aquí adentro. Quedaron unas banquitas, un ventilador, pero no más que esto aquí dentro de esta casilla, que obviamente está cerrada porque, si bien no hubo alguna medida concreta o alguna norma concreta respecto de que el turismo no se iba a habilitar con el tema de la restricción de la circulación, entiendo que queda... El turismo está prohibido, lo dice el DNU. Lo dice, yo no lo leí que diga que el turismo está prohibido. Anoche, cuando mandaron el boletín oficial, dicen que está prohibido el turismo. Correcto. Ah, el gobierno nacional, bien. Correcto. Sí, y Axel dijo que él acepta todo lo que dice el gobierno nacional. Y el municipio también informó... Y Bernie dijo que no sabía lo que iba a hacer. ¿Se te pasó? Qué raro, porque ustedes que siempre están en ese tema, que a mí me interesa tanto... Pero bueno, igual uno va a entender que con la restricción... ¿Podemos reproducir una discusión entre Rafael y Emir cuando llegan esas normas que les encanta a ellos ver si se pueden tocar cuando están practicando básquet y esas cosas? ¿No podemos pasar esa...? ¿Eh? ¿No podemos reproducir una discusión de ustedes acá y yo sentada acá? Cada uno está en una punta, ¿no?, trabajando. Y Daniela trabaja ahí chiquitita y escucha. Y mira, para un lado es para el otro. Y yo estoy acá en el medio del debate. Y entonces ellos dicen... Viene Emir y le dice... Rafael... Mira, Daniela se tapa la cara para que no la enfoquemos. Y entonces le dice... Emir le pregunta a Rafael... Rafa, el básquet al final, ¿se puede o no se puede? Entonces Rafael le dice... ¡No! No se puede. ¿No viste que dice que hasta 10 personas... No, no, no. Pero escúchame, si lo jugamos de a 6, le dice el otro. Y así. Y empieza un debate que va escalando posiciones hasta que llegamos a la conclusión de que todos los que tienen una media negra en el placar de su casa que tiene un agujero en el lugar del dedo meñique son los únicos que pueden salir. Y ahí termina la discusión y el debate. Y dice, bueno, ahora lo publico. Es así más o menos, Emir. Sí, bueno... Bueno, el turismo no se puede. Es la misma pregunta y discusión, lo que hablamos siempre con Rafa, lo que debatimos incluso hasta muchas veces por WhatsApp. Es la misma que se pregunta a la gente. A ver, cuando salen las normas, cuando hablan sobre todo por cadena nacional del presidente, empiezan... O a mí me pasa que personalmente empiezan a pensar, bueno, che, ¿y esto cómo puedo hacerlo? A ver, y no hablando solo de casos del deporte, que en definitiva... Ay, me hiciste acordar a una cosa que te contesté a hacer. Sino también, por ejemplo, muchos comerciantes esos días que tampoco sabían cómo en definitiva tenían que trabajar, si podían circular en otras ciudades, a cuál sí, a cuál no. Bueno, es un lío en definitiva. Me estaba acordando de una respuesta que les di, chicos. Si un día una ley dice tal cosa, que fue una cosa muy grosera que yo no volvería a repetir aquí al aire, respecto del cuchillo de Tramontina. Y si la ley dice que tenés que hacer tal cosa, como que te tenés que cortar, por ejemplo. Sí. Si ellos la iban a cumplir. No. Eh, no sé. Ellos, sí, eh, la tienen que cumplir. No se trata acá de si nosotros cumplimos o no cumplimos. No, no, no. Si nosotros le tenemos que contar a la población lo que dice la normativa... Ese es el tono, ese es el tono. Si nosotros tenemos que contar, si nuestra responsabilidad es contarle a la gente lo que dice la normativa, lo primero que tenemos que hacer es decirle, mire, la normativa dice esto. Después, el Estado local, que finalmente es quien aplica la normativa, dice esto otro. Porque es lo que pasa después. Ahí empezó los chistes. Ahí empezaron los chistes. ¿Para qué me voy a poner la cosa de demás? ¿Se aplica? Ahí dice, el Estado local. Vamos a hablar del Estado local. Y después, cada uno es libre de cumplir o no cumplir la normativa en la medida en que lo considere y después atendrá a las consecuencias. El Estado local compuesto por sus poderes respectivos. Claro, lo que diga es... Bien, ahí entra la parte de MIR. Entra en ese... No, yo, sería una irresponsabilidad también de nuestra parte como comunicadores no decir que cierta cosa está prohibida por la... Y después cada cual que haga lo que quiera... No, después cada cual llama al 420-100 y dice, ¿ustedes están diciendo...? Y bueno, le diremos lo mismo que... Y Daniela le dice, mire señor, usted abrir no puede. Lo que dice la ley es no puede. Igual en todo este tiempo... Pero no está claro... No, pará. Ella le tiene que contar. Pero no está claro porque esta mañana el secretario de gobierno dijo que algunos comercios podían abrir. Y ahí se armó el quilombo total. Y por eso los comerciantes ahora andan con esta carta que están firmando. No sé si vamos a hablar ahora o no, pero... Dice, pero yo puedo o no puedo abrir. ¿Abro adentro o abro afuera? ¿Me van a pasar a cerrar o no me van a pasar a cerrar? Yo por las dudas abro. De última que me cierren. Es un poco el razonamiento. Es más, muchos ya estaban... Habían decidido atender hasta las 19 y justo a último momento, cuando llegó el DNU y vieron que era hasta las 18, tuvieron que volver a reformar todo lo que habían hecho. Y algunos mandan mensajes hasta hoy preguntando si pueden o no pueden abrir. Y claro, bueno, hay que leer eso también. O sea, generalmente en el tercer cuarto párrafo de las notas que publicamos dice todo detallado. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, y mire, en el acceso a la ciudad sabemos que el bar de la estación de servicio está cerrado, que bueno, todo lo que está en esa esquina... Está abierto solamente lo que es la parte del shop, o sea, para ingresar a comprar como comercio esencial el kiosco. Después, por ejemplo, las mesas y sillas. Las sillas están todas puestas arriba de las mesas. De hecho, también, y seguramente lo podrán apreciar quienes están mirando a través del canal de Singalera TV, en la zona del estacionamiento, de los siete espacios para estacionar, hay solo dos disponibles. O sea, los otros cinco fueron vallados con unos conitos, obviamente... ¿Esto sería un bar esencial, como me está diciendo acá, Daniela? ¿Cómo? Los bares esenciales serían los de las estaciones de servicio. Esos tienen que estar abiertos. Sí, pero recordemos, Lili, que de acuerdo a la norma no pueden dejar ingresar gente adentro. O sea, no te podés... No, no, pero escuchame. En el shop de la estación de servicio, si no, donde compras las cosas en ruta. Sí, pero podés, es lo que estoy contando, podés ingresar al shop... A comprar, a comprar, pero no a sentarte. Comprar y salí, no te podés quedar en el interior. Ah, no, no, no. ¿Y para qué te vas a quedar? No, bueno... Bueno, pero a veces hay gente que toma un café o... Por si está lloviendo. No, pero si no está en la mesa, no está en la silla, no te podés quedar. Claro, por eso adoptan esa... Yo ayer pregunté en una estación de servicio si aparte de comprar lo que estaba comprando, podía ingresar al baño y me dijeron que sí. O sea, las cosas lógicas, es lógica, puedo ingresar al baño. Sí, obvio. Una estación de servicio, no. Y estaba en el shop, pero a nadie se le ocurría quedarse ahí pavoneando. O sea, cada uno agarraba lo que necesitaba y se iba. Por eso, los mismos comerciantes en ese caso, ¿qué es lo que hacen? ¿Se dan cuenta que ya entramos en este debate pavo? Lo que decía Emir. Claro, lo que dije hoy, que ya estoy cansada de este... Este es un debate pavo. Sí, totalmente. O sea, si vas, qué sé yo, en una ruta, 300 kilómetros, hay cuatro estaciones de servicio y ninguna tiene el shop abierto, ni los baños, ¿sonaste? ¿Sabes que justamente, por ejemplo, en el caso de la gente que está aquí en esta esquina, en el día está abierto, pero como te digo, trabaja como un kiosco. Entonces, compras y te retiras. Después tenemos, por ejemplo, el supermercado que está enfrente y otro mercado similar que está también al lado sobre calle Juan Becuto, están trabajando, obviamente. Claro, yo pasé esta mañana en Mir por el kiosco del Flaco, cuando estaba abriendo, el que está en Mitre e Irlanda, Sandra, que es anunciante nuestro, y me dijo, sí, estoy abriendo, a esta hora viene muy poca gente siempre, pero vamos a prestar el servicio como corresponde, tal como nos marca la norma. Así que ahí estaba el Flaco, me atendió en la puerta, extraordinario. Tiene todo ahí para estacionar, no me lo alarguen más, ya está, ya lo dije, ya está. No, iba a pasar el teléfono. Ah, el teléfono del Flaco, casi, yo no me lo acuerdo de memoria, decílo. 5-7, es facilísimo, anotarlo porque también te puede mandar con un delivery. Claro. 5-7, 9-3, 5-7, ese es el teléfono. Bueno, esta mañana en esa recorrida pasé por ahí, pasé, me encontré con dos barrenderos de allí, era pobrecitos abajo de la lluvia, Dios mío. Bueno, yo digo, pensar, esta gente que tiene que salir a contagiarse todos los días, nadie le dice ni de 4 a 8, ni con esto, ni con lo otro, tremendo, tremendo. Bueno, y qué más, así que, ¿no pasa nadie por ahí, Emir, para hablar? Y la gente en vehículo. Y cuando te ven ahí parado, ¿qué? ¿Te saludan? Y algunos sí, otros no. Lo que pasa es que hoy estoy en modo radio y no tengo, no se nota demasiado que estoy haciendo trabajo de periodismo. Y cuando uno está con el micrófono, que es diferente, porque viste que te... Claro, porque todavía no tenemos las camperas que dicen grande la opinión. Gustavo Laurino, justo, nos saluda. ¡Ay, qué lindo! Lo que estaba escuchando, evidentemente. ¡Qué lindo! Que te salude, Laurino. Ahí está. ¿Qué pasó con el auto? Pasó en el auto, pasó en el auto. Ay, ¿por qué no se bajó, Emir, te dejó solo ahí? No, Lili, está muy hostil. ¡Qué horrible! No, ¿vos sabés lo que sería hoy hablar con Gustavo Laurino? Y que Gustavo Laurino me diga lo que verdaderamente piensa hoy. No. Hacerlo como un profesionario, yo, mire, pagaría por esa nota. Lo que verdaderamente piensa. O sea, que se le salte el cerebro, así el inconsciente, y me diga todo lo que está pensando. Hoy puse la radio de él, mientras que hacía la recorrida, y le digo, voy a poner buena música. Entonces yo, y digo, si está, me va a dedicar una canción. Nada. No me estaba prestando atención. No me estaba prestando atención. Bueno, Emirito, vos para decir de los comerciantes, ¿tenés algo? ¿Cómo? ¿Tenés algo para decir de los comerciantes? ¿Qué viste? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? Está abierto, están abiertos los comercios. Todos los comercios abiertos. Listo. Sí, los que son esenciales. Un detalle y me sumo a lo que decía Sandra. Hace un ratito, cuando estábamos en el centro, y aquí también lo vimos, en los ingresos a los comercios, hay carteles, ¿no?, de cómo había que ingresar. En los no esenciales, que recordemos que a partir de este momento, desde hoy, tienen que trabajar con delivery, tenían puestos los carteles desde el miércoles, ¿no?, que tenían que dejar ingresar pocas personas. Bueno, ya a partir de hoy, en todo caso, lo iban a tener que cambiar porque estamos en una situación bastante dinámica. Y otro detalle, Lili, desde acá, donde yo estoy, no vemos que al menos haya controles en el acceso por ruta 191, que era una de las... ¿Y pero qué van a hacer hoy, pobre, los inspectores a la intemperie, sin sanitizador, sin nada, sin vacuna, controlando quién entra y quién sale? Totalmente, sí, la mayoría de aquí en San Pedro no están vacunados, casi ninguno, diríamos. No sé cómo estará la situación por ruta 1001, podrá, y ustedes sí lo podrán ver a través de las cámaras de Singalera TV, pero por lo pronto aquí en... Se te escapó el camionero, ahí mire. ¿Cómo? Se te escapó el camionero. Ah, sí, se te escapó el camionero. Se te escapó el camionero que está ahí. Es que estoy... ¿Qué lleva ese camión? Tengo la idea congelada, Lili. Alimentos seguros. Lleva alimentos, porque es un camión blanco de alimentos debe venir. A ver, ¿metos refrigerados? Claro, le hicieron algún control para entrar a San Pedro, ¿no? Rapidito, rapidito. Ah, bueno, no, no quiere hablar. No quiere, ya está, ya se subió todo y te hizo mojar el cohete, pobrecito. Bueno, señor camionero, atiéndalo a Emirito. Ahí se está yendo el camión, nosotros lo vemos todo por las cámaras, la gente que está. Bueno, Emir, si necesitas calor, vas a tener un caloventor que la gente de Lucicel va a sortear con la guía Club en la próxima edición. Y que te lo enchufás en cualquier lado. Vas a la dirección de turismo, tac, con el caloventor. Claro, lo llevas así abajo del brazo. Lo llevas abajo del brazo. Ahí en Lucicel atienden de a un cliente a la vez. Sí, sí. Es cierto porque yo fui a comprar la funda del celular y tuve que hacer una cola importante. Encarecidamente pidieron ayer, por favor, que la gente no vaya en familia. Claro, no, no vayas con el nene. Porque la gente va acompañada. A veces sí, el nene no tenés con quién dejarlo. Dejá el nene atado en la Plaza Belgrano y después te cruzás. En el tobogán. Y vos te vas hasta Lucicel. Y comprate el tender extra grande reforzado de aluminio en tres cuotas sin interés, Emir, a 1.736 pesos y ayudás a la familia, ¿ok? Exacto. Y pueden hacer sus pedidos porque dentro de San Pedro hacen delivery gratuito de todos los productos que venden. Al 3329-471134. Lo repito. 471134. Accesorios o pequeños electrodomésticos. Se me ríe el topo porque me dicen, mirá, mira, haciendo radio. Ay, no. Acá me avisan de la noticia1.com que Varadero bajó a fase 3. Si pensaban irse a pasar un rato a Varadero porque ellos estaban en fase 4. Viste que ayer cuando anunciaron, Varadero estaba en fase 4. Tenés razón. No le cabían las restricciones de confinamiento. Ah, Varadero se podía ir de turismo. Sí. Claro, ahora no. Para ir a Varadero. Está publicado en la noticia1.com, acaban de pasármelo gracias a los compañeros de la noticia1.com. Así que están en el DNU. Claro, habrá dicho el intendente, cierren acá que se nos vienen todos. Pero Sancio tenía cerrado, tenía restricciones más severas que las de fase 3, estando él en fase 3. Sí, una cosa es lo que publican y otra cosa es lo que verdaderamente pasa en Varadero. Medio como que lo tienen como modelo, Sancio, 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 pero no, no le está yendo tan bien. No sé, depende de qué. Está muy complicado, está muy complicado. Tiene una particularidad, Varadero, Varadero, si uno mira los datos, tiene casi tantos positivos registrados como San Pedro, pero registran todo. Sí, ellos registran todo, eso sí, tienen un parte mucho mejor que el nuestro. Me contestan, che, nosotros en el parte diario no vamos a poner este dato. Le digo, no te lo estoy pidiendo para el parte diario. Todo le tengo que explicar y explicar y explicar y explicar. ¿Te acuerdas todos los que se reían en el 2015, que se nos mataban de risa, de todos los que estaban en prensa? Los echaron a todos ya. Muchos no tienen trabajo. Digo, viste que después la vida da vueltas. Hay un momento en que vos te reías de lo demás. Siempre la vida da vueltas. Cuando te la creíste, te la creíste, te la creíste y ¡paf! un día te pegás un tropezón. Bueno, no hay que creer. Bueno, Emir, ¿algo más para contar? Nada más, Lili. Yo quisiera una promesa tuya al aire de una recorrida barrial, algunos de estos días de la semana, que nos lleves a recorrer todos los barrios con Sin Galera TV, en esas transmisiones históricas que hacían con mi compañero Rafael. Justo pasó el auto y te escuché, me entiendo que hablaba de... ¡Ah! ¡Qué casualidad! Lo pueden hacer igual en horario de la opinión. Para que la gente los vea. Claro. Para ir allá, qué sé yo, por los barrios donde iban, a ver si había luz, si no había luz y demás. Salgan a pasear. La pandemia era más entretenida el año pasado que ahora. Sí, totalmente. ¿Viste? Sí. Bueno, gracias, Emir, por tu trabajo, como siempre. Excelente. Te mando un abrazo, querido compañero. No sé si va a ir a alguna otra cámara a que lo veamos. Seguro. 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 Arroba. Gmail.com. Ese logo precioso que dice la redacción, lo mandás ahí. Súper prolijo. Papel autoadhesivo necesito para pegarle al shampoo. Y tienen, además, equipos nuevos, así que te hacen unas fotocopias espectaculares. 3-3-2-9-5-2-2-9-3-3 y anoten el 6-6-4-4-3-7, librería BNC. Espero que Lucía se haya acordado de la familia y de Martín Pérez y le haya mandado todas las cosas ricas que tiene pan y manteca. Martín, Martín, en la próxima hora, no, acabás que dentro de un ratito te llamamos, porque Martín quiere que lo llames. Está tan solo, pobrecito. Le vamos a dar un abrazo a Martín Pérez y le vamos a mandar todas las cosas ricas de pan y manteca, porque Martín está aislado con su familia. Y hace el delivery más sano, higiénico, prolijo, limpito y cuidado de San Pedro. San Martín y Gomendio, tenés que hacer tu pedido al 4-26-352. Te lo repito, 4-26-352. Lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el problema, Lili? Una de las reglas básicas de los malandres, de los atorrantes estos, es así. Todas las disposiciones y normativas se hacen de forma ambigua. Entonces, tienen libre interpretación y así pueden castigar a quien quieren y salvar a los amigos. Ese es el sistema. Yo le llamo sistema, pero Nacho, a los dos digo. Bueno, yo le llamo sistema al que se acostumbraron. Lo hacen así y entonces tienen las facultades, incluso hasta de coimear. Te dicen, bueno, está bien, te dejo pasar. Es así. Es terrible, es terrible, terrible, terrible. Me acuerdo una vez que fuimos con Héctor Levin a verlo a Alejandro Romay, cuando estábamos todavía con la ley de medios de la dictadura, la ley de radiodifusión. Y entonces me terminó dando un abrazo, Romay, cuando le digo, pero entonces al final esto, Alejandro, está hecho para que todos violemos la norma y nos tengan agarrados de un puño. Y entonces me miró así como con pena, me dio un abrazo. Porque yo era chica todavía. Sí, querida. Como diciéndome, sí, querida, es exactamente eso. O sea, es tenerte agarrado de las tarlipes. Sí. Así, todo el tiempo. O sea, cuando una ley es ambigua, te tienen agarrado de las tarlipes. Bien, el que puede seguir trabajando puertas adentro y le da el serrucho, 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 es el marido de la teacher, Diego Carro. Ay, sí. Ay, los muebles que hace este señor. Por favor, pedí presupuesto por WhatsApp al 636970. ¿Lo anotaste? 636970 o en Caroni 875. También podés mandar un mail a diegocarro.gmail.com. Y la teacher te dice, agarrá el centímetro de tu casa, agarrá a tu marido, a decirle que te mida de pared a pared cuánto hay. Y vos le mandás la medida y te dice, no, 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 te dije de pared a pared. No podés contar el zócalo. Así que hacelo en la parte del piso, porque si no, Diego se va a comer los 2 centímetros de zócalo y a él le gusta hacer los muebles exactos. Así que, bueno, si querés buenas cosas, las llamás a la teacher, a ese número que te dio Sandra. Y si vas a Quinta Fresca, le preguntás a Facundo que te dice, ¡Dale! ¡Dale! 8 kilos de naranjas. Le pedí ayer, me mandó unas naranjas muy ricas. Sí, ya hay naranjas de la zona. Y hay naranjas de ombligo. Los 2 kilos a 160 pesos. Pasamos de las naranjas de Israel, que costaban una fortuna, a las naranjas nuestras, 2 kilos a 160. ¿Sabés qué tiene Quinta Fresca? ¿Qué? Granadas. Granadas. Tenés razón, lo que hace que no coma una granada. Hay chicos que no conocen las granadas. No le pedí, 2 granadas por 100 pesos. Sí, vale la pena. Aparte lo mantenés al chico entretenido toda la tarde con la granada. Después le queda toda la ropa. Le quedan todos los dedos. Toda la ropa y todo color frambuesa. Pero le das una granada a tu hijo. Y no sale más. Y no sale más. Pero bueno, no importa, lo tenés entretenido por 100 pesos. La naranja para jugos, la que compro yo, vale 120 pesos los 2 kilos en Quinta Fresca. Hablen con Eli, a mí me fía. Hasta dos pedidos, ya el tercero. El tercero ya te lo cobra, porque bueno, de algo hay que vivir, ¿no? 2 kilos de banana, 160. 2 kilos de morrón rojo, 300 pesos. Y arvejas frescas. Ay, Lidia. Ideal para ahora un pollito a la portugués. Una sopita de arvejas. La arveja pelada, qué rica. 130 pesos el kilo. Mili Mercado, Quinta Fresca, porque ya subió de categoría. Salta y Ruiz Moreno. Bueno, ya con la publicidad que le hicimos a Club Deportes, debe estar toda la gente comprando zapatillas. Ahora nos vamos a las dos esquinas a pedirle, los viernes, guiso de lentejas. Los sábados, lechón asado. Sí. Y el 25 de mayo, ¿qué va a ser las dos esquinas? El gran locro, gran, las dos esquinas. Cuatro, con de todo, ¿eh? Sí. Con de todo el locro, ¿eh? No se pijotea nada, nada, nada. Cuatro, 27, 802. Ya reservá tu porción, porque mirá que cuando no hay más, no hay más, ¿eh? Hacé tu pedido por WhatsApp, 33-7777. Mirá qué fácil el número de las dos esquinas. 33-7777. Dice Elvisa, que tiene 82 años, estoy muy triste con todo lo que está pasando, pero me hiciste reír mucho diciendo que hay que dejar a los chicos atados en la Plaza Belgrano. Me los imaginé bajo la lluvia esperando a su padre. ¿Y sabés qué? Para un chico sería una alegría en este momento que lo dejen atado en la Plaza Belgrano en vez de tenerlo adentro de la casa. Sin los padres. Ay, sin los padres. Bueno, hoy a la tarde en La Opinión y sin Galera TV, ¿sí? Para toda la gente que nos está llamando de cuánto cobra, cuánto y cuándo, cuánto va a cobrar. Publicamos los pagos de la tarjeta Alimentar. Ah, muy bien. ¿Sí? El día 27 de mayo cobran el 0 y el 1. Le digo a la señora esa que vino acá tan agresiva, la señora Laura, que se presentó acá y dijo, ¿vos por qué no informás tal cosa? Hay que tener la culpa que me mandan de acá para allá y vos aquí estás falseando la información, dijo la señora Laura. ¿En serio? Sí. Sí, en serio. No, fue terrible un momento. Horrible. Viste que cada tanto te pasa. Bueno, ¿creen que nosotros somos una oficina pública y los encargados de repartir el plan? Sí, sí. Bueno, el 27 cobran los del 0 y el 1. El 28 los del 2 y el 3. El 31 de la tarjeta Alimentar estoy hablando, ¿eh? 4 y 5. De el 1 de junio los de 6 y 7. Y el 2 de junio los del 8 y 9. ¿De qué se están riendo todos acá? De cómo atiende Daniela a la gente que viene con el plan alimentar. Del fondo musical que puso el topo. Laura no está. Laura se fue. Laura, la, 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 la. Estaba como loca, Laura. Laura está loca. Y cuando le dijimos, bueno, mira, nosotros lo único que hacemos es publicar, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué va a ser? ¿No te podemos dar la tarjeta? Pobre señora, que no había cobrado. No es que no le habían pagado el día que le tenían que pagar. Soy la única que me quejo. Y sí, es la única. Hasta el momento le dijo Daniela, es la única que vino. No sabíamos. Y bueno, ahora está el cronograma. Y hoy en Sin Galera TV tienen el cronograma. Durante todo el día va a salir hasta que terminen de cobrar. Van a salir todos los cronogramas. ¿A vos no te dieron la casa, topo? Y claro, está enojado el topo al final. Y bueno, ha venido todo acá en la opinión. ¿Te anotaste vos? ¿Vos te anotaste en la casa? ¿Y no saliste? ¿Cómo? Si se anotaron 45, si se anotaron 45, fíjate bien. Dicen que fue la magia de Salazar. Le falsearon, le falsificaron. Bueno, Sandrita, no sé si vamos a hablar con Martín antes o después. No ganaste el crédito, no tenés plata. No, yo compro todo. Anda a Casa Bota, elegí todo lo que querés para renovar tu casa o para construir. Y pagás con tarjetas de crédito. Hoy nos está escuchando, Carlos, ahí. Y Denis y todos en la Casa Bota. ¿Está abierto o está cerrado? Casa Bota es esencial. Y sí, porque tiene materiales de construcción. Y sí, materiales de construcción. ¿Está abierto? Ahora pasamos. 426-432. Llama. 426-432. ¿Y vos, Walter, con la marmolería? Él sí puede seguir trabajando. Sí, porque también es esencial. Ahí en Avenida Kennedy, donde vive toda la gente cérebre, como dijo Martín Pérez. Y Sargento Cabral, está la marmolería de Walter Martínez. Se puede consultar, pedir presupuesto 515030 o también por WhatsApp al 631846. Y si vas con los morlacos, como se decía antes, el morlaco era la plata. Si en efectivo tenés un 10% de descuento en la marmolería de Martínez. ¿Compraste la mesada, topo? ¿Crees que te consiga un 10% de descuento? Ahora, cuando salís con lo que cobrás. ¿Qué guache? ¿Viste? Compraste el primer granito de la mesada, mi amor. Mira, de a poquito, de a poquito. Dentro de 26 años tenés una mesada completa. De a poquito, de a poquito. ¿Viste? Bueno, decime. En la nueva sala de espera de la Copser, puedes estar muy cómodo, esperar tu turno, mirar a quién le va a tocar y demás. Y no estás ahí amontonado, uno arriba del otro. No, 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 no. Además, está todo señalizado. Para gestionar turnos, comunicarse todos los días por WhatsApp al 3329-591319. Actualizamos los días y horarios de nuestros consultorios, dice Clínica Copser. Especialidades y prácticas en la fanpage. Y también seguimos cuidándonos para transitar este tiempo de pandemia con prevención y solidaridad. Sanatorio Copser, trabajando todos los días para brindar el mejor servicio. Bueno, antes, antes, antes de decirles qué carreras pueden estudiar en el Centro Universitario Regional, me voy a pedir las tablas de fritos y milanesa, pizza, parrilla, rabas, tabla de fiambre, de parada cero, food bar. Así ya la tengo asegurada para hoy. Bueno, hay que mandar el motoquero a Pellegrino 865 o pedirla al 3261-61. Y ahora sí, te recomiendo que si no tenés nada que hacer, estás aburrido, te estás encerrado, estudiás con la UFASTA. Sí, tiene una matrícula, siguen con las carreras que les mencionamos la semana pasada, una amplitud de carreras y licenciaturas, con la matrícula al 50%. También se suma... ...que tienen un 30%... ...comunicarse por WhatsApp únicamente de las 2 de la tarde al 3329-0211. Eso que ustedes escuchan es el topo tratando de saber si Martín está en línea. Claro. ¿Estás en línea? ¿Estás en línea? Bueno, y si estuviera Juanita le diría, Juanita, ¿cuál es el apellido del pan? Eh, fanego, panificación, para lo que quieras preparar, para el emprendimiento que tengas, el pan tiene que ser fanego. Y tú usamos 899, el teléfono del pan, 4251-52. Chicuelos, ¿qué pasó con el señor comerciante que hoy estaba en línea? El señor mascaró, Leonardo mascaró, que lo presenté y todo. ¿Quedó ahí colgado de la línea? ¿Lo vamos a tener que llamar de nuevo? ¿Lo vamos a tener que llamar de nuevo? ¡Hola, Martín! ¿Cómo le va? ¡Ay, cómo estás, querido! ¿Cómo andan? ¿Bien? ¡Bien, muy bien! ¡Ay, te tengo en imagen también, Gordi! ¿Cómo haces para salir? Y no sé, el topo y lo que hacen es un despegue de barrio. El topo es mágico. El topo y Tadeo y los dos son terribles. Sí, impresionante, impresionante. ¡Ay, mirá! ¡Qué dupla! ¡Qué dupla! ¡Qué dupla! Son padre e hijo. Padre e hijo. Impresionante. 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 El trabajo que haces. Bueno, Martín, ¿cómo estamos hoy? Bien, bien, pasando, contando los días. Contando los días. ¿Cuánto te queda de aislamiento, Gordi? No sabemos. No sé todavía. Bueno, mandale un abrazo a Paulina, a Rufino, a todos, que los queremos mucho. Que se recuperen. Miren, miren, qué dupla. Que tengan paciencia. Sí, 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 hay que tener paciencia. Acá no queda otra. Y bueno, atentos a cualquier cosa. Así que bueno, estamos acá arreglando las cosas como se pueden, a distancia. Qué cosa, ¿no? Gordi, ¿quién iba a decir que después de tantos años de trabajar juntos íbamos a estar así a distancia? Y qué sé yo, y preguntando. ¿Eh? ¿Viste? Sí, sí, sí. Sí, impresionante. Y que encima nos extrañamos. Ese es el problema. Es raro, es raro. Nos extrañamos. Yo no hablo con nadie. ¿Vos hablas con alguien? Sí, bueno, uno tiene amigos, tiene familia, hablamos, nos mensajeamos. Sí. Estamos un poco en contacto con todos. Ah, ¿no se hablan por WhatsApp? Sí, 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 sí. Ah, porque a mí me pasa eso. Todos me hablan por WhatsApp, pero nadie me habla con la voz. Ah. Y yo extraño. Bueno, en esta etapa la herramienta de WhatsApp, en este caso con la famosa camarita y que podés compartirla con varias personas. Ah, la videollamada. Claro, te permite. Claro, yo no hago videollamada. Tengo que empezar a hacer. ¿Quieres acostumbrar? ¿Quieres acostumbrar? No sé, no me da cosa. Me da cosa porque aparte, claro, lo que pasa es que tu target es más joven que el mío. Yo como me comunico con gente más grande, ninguno sabemos nada y si se corta decimos, ¡ay, qué pasó! ¿Qué rompí? Claro. No, no. Bueno. No es para mí. Igualmente estamos acá, ¿eh? Trabajando y tratando de conseguir noticias y, bueno, movernos un poco para que mantenga a la comunidad entretenida dentro de estos días. No es tan triste que estamos ahora atravesando, ¿no? Bien. Que estás contando. Pero sacame de una duda. ¿Cuántos años tenés? Mi marido dice 55 y yo 65. Laura, sos una yegua mala. Y es más o menos. Tengo 61 años bien cumpliditos. 61 años bien cumpliditos. En octubre cumplo 62. Y me dicen si es cierto, les digo, no, no es cierto, es imposible que yo cumpla 62 años. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero, viste, te llega un día que cumplís un montón de años. Ayer estaba en una sala de espera y estaban las recepcionistas riéndose de la gente. Ah, sí. No se habían dado cuenta que yo estaba ahí. Entonces... No sé yo, bueno, la vieja era una mujer. Qué sé yo, papapá. Era la persona que entraba, los pacientes que entraban. Yo estaba en la recepción. ¿Cómo es? No. Una comunicación tan linda la tuya. ¿Eh? Divino. ¿Cómo es que hablaban? Dos, te lo digo así. 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 Gracias.